Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa Alrededor de la Fogata Cuentos del Más Acá Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes sobre todo porque hoy celebramos un año de transmisiones un año en donde hemos aprendido en donde hemos crecido en donde hemos tenido la gran fortuna de llegar a muchos espacios dentro de nuestra República Mexicana pero además hemos trascendido ya nuestras fronteras tengo el gusto de decirles que nos ven en diferentes partes del mundo nos ven en Canadá, nos ven en Estados Unidos nos ven en Argentina una gran cantidad de compañeros argentinos mediadores se han estado uniendo al colectivo lectores en el desierto y esto es satisfactorio para nosotros nos ven en Guatemala nos ven incluso nos ven pasando el Atlántico nos ven en España nos ven en Marruecos en diferentes países y esto créanme para nosotros es un gran orgullo porque es un trabajo hecho con ustedes hecho para ustedes pero sobre todo para que la mediación lectora y el proceso de fomento a la lectura se lleve a cabo bueno pues en esta tarde noche quiero darle la bienvenida a nuestros invitados sí y voy a iniciar por una de las personas que me apoyó y que estuvo dentro de la primer fogata y sin ella realmente las fogatas no hubieran nacido quiero presentarles a Tere Basaldúa ella es mediadora poeta y compañera fundadora de alrededor de la fogata sí está y viene desde Delicias Chihuahua ¿cómo estás Tere? bienvenida la primer fogata y sin ella buenas tardes buenas noches hola Juan un gusto buenas noches no no al contrario Tere este siempre es un placer que tú estés aquí porque bueno fuiste parte fundamental de esto bien quiero presentarles al segundo invitado de hoy él es mediador de lectura gestor cultural y en sus tiempos libres que son muy pocos ha desarrollado una serie de paseos por cementerios en su Valladolid España quiero darle la bienvenida a Kiko de la Rosa Kiko ¿cómo estás? bien hallado muy bien muy contento de estar otra vez en las fogatas y muy contento de de estar además con con este tema sí sí gracias gracias y esta es tu casa siempre bienvenido y pues para nada no es es un es un honor para nosotros bien voy a presentar a mi a mi cuarta invitada no a mi tercera invitada y ella es Judy Goldman autora de cuentos y libros para niños publicados entre otros ¿verdad? de en ediciones SM en ediciones Norma en ediciones Castillo en el Vives México por Rúa el CEAP de Estado de México y Oceania Travesía ha publicado en Estados Unidos y en algunos otros países vive en Huixquiluca en Estado de México y es con lo que es con una parte conurbana de la Ciudad de México escribe mucho sobre México cuentos de tradición oral fiestas de día de muertos e incluso escribe de insectos y flores comestibles de nuestro país imagínense siete de sus libros son parte del programa de bibliotecas escolares de aula y de preescolar de la SEP cinco están ligados entre los recomendados del premio cuatro gatos de la fundación cuatro gatos de Miami y otros en la guía de libros de IBI México su libro al rescate ganó el tercer certamen internacional de literatura infantil y juvenil FOEM del Estado de México demos la bienvenida a Judy Coleman hola mucho gusto y que bueno me da mucho gusto que me invitaron aquí creo que nos vamos a tener un buen rato vamos a pasar un buen rato todos juntos no gracias al contrario es un honor es un honor contar contigo en este en este espacio bien nuestro siguiente invitado es escritor visionario autor revolucionario pero sobre todo es un gran amigo y es un gran promotor de la lectura Medardo Grandón Maza bienvenido a esta tu casa de la fogata muchísimas gracias qué bonitas palabras la verdad y pues un gustazo estar aquí con con este panel de rechupete bien y antes de esto bueno quisiera como les digo que es un programa adversario quiero compartirles un video que nuestro equipo ha trabajado y que precisamente demuestra este crecimiento que durante un año hemos tenido y déjenme de estas personas en este video en nuestro primer programa Mario Luis Caterni y Morgana Arellanes nos hicieron el favor de prestarnos sus imágenes y este año pues nos volvieron a hacer el honor de prestarnos sus imágenes y nuestro equipo realizó este maravilloso video no sé qué les pareció buenísimo sí y quiero también como les digo estamos de plaza porque realmente el equipo se ha estado puliendo y quiero mostrarles antes de empezar el programa ya en sí nuestro video de presentación de ¡Gracias! 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 no es la figura de la muerte. No sé si alguien tenga por ahí alguna respuesta a esta interrogante. Mejor tú venciéndonos a nosotros. Ahora sí, aquí tomen el, tomen cada quien lo que ustedes quieran decir. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para mi? Para mí, ¿qué representa la muerte? La muerte en sí representa para mí un cambio, una transformación. Eso sería en el sentido físico, en lo que es la vida, en el filosófico. Es un cambio. Yo no lo veo como un fin. Yo lo veo como un camino. Yo creo que es por lo mismo que va una invadida de sus tradiciones, de su fe, en la que yo la veo no como un fin, sino como un camino hacia, no lo sé, hacia lo desconocido. Y tan así en la muerte, yo creo que la muerte me ha acompañado y nos ha acompañado a todos desde el momento mismo en que nacimos. Entonces, no podemos decir que esto no va a pasar porque ahí está, junto a la vida. Es como el angelito, ¿no? Que nos decían cuando estábamos chiquitos. Es que del lado derecho tienes al angelito y del otro lado tienes al demonio. Pues es lo mismo. De un lado tienes la vida y del otro lado está la muerte. Es nuestra compañera al igual que la vida. Para mí eso es la muerte. Gracias, gracias. Antes de continuar con otro de ustedes con respecto a esta pregunta, quiero darle la bienvenida a Salvador Aquino Ramírez. Él es de Miahuatlán, Oaxaca. Es narrador oral. Le gusta contar cuentos. Es maestro y colabora con maestros en la formación de lectores y lectoras. Coordina un colectivo de narradores orales donde comparte saberes. Colectivo llamado Cuenteros y Cuenteras por la Paz. Narradores orales de Oaxaca. Y, pues nada, que es un apasionado de la temporada de muertos. Él cuenta lo que le contaron, lo que escucha, lo que lee. Cuenta con su palabra, con su ropa, con su cuerpo, con su silencio. Silencio que muchas veces dice más que más que las palabras. Contar cuentos es una forma de hacer la vida mejor. Pero enseñar a contar cuentos es quedarse con un pedazo del corazón de las personas. Salvador Aquino, bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar aquí con ustedes. Qué gusto. Qué gusto. Hola, Kiko. Hola, Judy. Hola, Tere. Hola, hola. Medardo. Medardo, Medardo. No, 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 no. Eso de la nueva, de estas nuevas formas de comunicarnos, mi conectividad andaba por ahí haciéndome, haciendo de las suyas, pero ya estamos aquí. Qué gusto estar con ustedes, gracias al colectivo, al colectivo de narradores, de, perdón, de lectores en el desierto. Muchas gracias, Juan José. Y bueno, pues aquí estamos para compartir, compartir saberes, compartir la palabra y compartir cuentos. Gracias, gracias. Pues bienvenido. Y sabes que iniciamos esta fogata con una pregunta interesante que me gustaría también hacerla a ti. ¿Qué es la muerte? La muerte. La muerte, para mí, es el surgimiento a otra, a otra forma de vivir, a otras formas de existencia. La muerte no, para mí la muerte no es el fin. La muerte es una transformación. La muerte es una transformación. La muerte es continuar nuestra vida, pero ahora de distinta, de distinta manera. Hace, hace más del mes, falleció mi abuela, que era quien me, quien me contaba historias, pero ella me decía, cuando platicábamos de este tema, ella me decía, y cuando, cuando yo ya no esté, cuando yo ya no esté físicamente, búscame los cuentos y ahí me vas a encontrar. Y bueno, ella siempre me ha acompañado. Pues para mí la muerte es, es eso, es, es una transformación. Guau, qué interesante, ¿no? Kiko, vamos, más tarde. Para mí la muerte, para mí la muerte es el sello que registra nuestro tránsito durante la vida. Si no, dicen que todos nos convertimos en buenos cuando nos morimos, que hablan muy bien de ti, siempre hablan muy bien de tu funeral, pero yo creo que más allá de eso y de cinco o seis años para acá que he estudiado un poco los cementerios, que he visitado los cementerios, sí que me di cuenta de que cualquier persona, tanto haya sido buena o haya sido mala, hasta que no está muerta, no se va, no se da ese reconocimiento, tanto bueno como malo. O sea, que yo un poco creo que es el, nuestro sello que nos, que nos va a garantizar la eternidad dependiendo de lo que hayamos hecho a lo largo de, de nuestra vida. Gracias, gracias. Este, a ver, compañeros, Judy. Bueno, este, estoy de acuerdo con Salvador, y con Tere, y con Tico, porque, por ejemplo, en mi caso, pues, cuando fallecieron mis abuelos, mis papás, los extrañé muchísimo, obviamente, los sigo extrañando, pero, por otro lado, siento que están conmigo, porque, pues, las experiencias vividas con ellos, las, este, todo lo que tuve con ellos, que ellos me proporcionaron, más, esto sigue estando presente en mí. Entonces, aunque los extraño, porque no están aquí físicamente, sé que están conmigo de todos modos, entonces, sí siento que es como esa transformación a otra cosa, otra situación, y, y están contigo de todos modos. sí, 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 creo que, le voy a platicar algo, el día que mi señora madre murió, y me tuve la fortuna de yo estar con ella en su último suspiro, y, precisamente, ¿no?, ella murió en paz, porque vio que la última preocupación que era yo, que soy el más, el último de sus hijos, ya estaba en paz, y había pasado de esta juventud rebelde a una juventud un poquito más sentada, y, y creo que, este, este encuentro con la muerte de esta manera, me hizo totalmente redimensionar aquello que yo sabía, aquello que yo tenía por ahí, conocido por mitos, leyendas, narraciones, ¿no?, y, y me di cuenta que la muerte es eso, es esta paz, esta, calma, después de un río muy embravecido, y esto para mí es esta parte, ¿no?, la muerte. Bernardo. Creo que el tema, para mí, es un asunto del, un relámpago de conciencia, es decir, nuestros muy amados, animales del mundo natural, están en el aquí y ahora, y ese aquí y ahora, es el que nosotros como seres humanos, intentamos rescatar, una y otra vez, ¿no?, que el budismo, por ejemplo, te dice, aquí, presente, aquí y ahora, y nosotros, por el relámpago de la conciencia, caímos en cuenta, de, pues, de muchas cosas, yo no digo que los perros no la tengan, porque además, luego mis perros me hacen, este, cuestionarme, muchas cosas al respecto, de lo que ha dicho entre el mundo animal, y el mundo, el mundo humano, pero voy a concretar diciendo, que el, el ser humano, contemplándose, contemplando su finitud, se enfrenta ante la gran pregunta de, ¿qué sentido tiene esta existencia? ¿Y en el qué sentido tiene esta existencia? Todas las civilizaciones se han puesto a encontrar, no solamente caminos de posible existencia, sino el, el, el gran consuelo, el gran consuelo de pensar, que pudiera haber algo más, que solamente se baja el switch, y en la oscuridad dejamos de existir por siempre, por siempre jamás. Y entonces, pueblos que no tuvieron contacto entre sí, han desarrollado, eh, tradiciones, eh, iba a decir, mitología y religión, pero en realidad, desde mi punto de vista, son lo mismo, la única diferencia es que, la, las religiones, son una mitología, que todavía se cree en ellas, y las mitologías, es mirando atrás, lo que fueron las religiones de otros pueblos, que decimos, bueno, pues es que ya, o ya no están los pueblos, o ya se miran con mucha distancia, esas religiones, y se miran, como si fuera pensamiento mágico, pero el sentido, es el mismo, el ser humano, se plantea la posibilidad, de que pudiera haber, otra cosa, más allá, y en ese sentido, eh, acercándonos un poco al tema de, que, que también nos aboca hoy, el día de muertos, pensé que iba a ser tu pregunta, y tengo aquí en la caja, eh, muchas cosas que decir al respecto, pero ya me estoy extendiendo en esto, entonces voy a guardar esto, para cuando, déjalo, lo preguntes, pero lo que quería yo decir, es que, eh, cuando se toca el tema, de un posible espectro, no, de una posible, de un posible fantasma, hay detrás de ese tema, que parece de espanto, una profunda, y muy hermosa esperanza, es decir, hoy, que es el siglo XXI, y que la ciencia, más o menos, nos ha terminado, de explicar muchas cosas, y hay muchas otras, que nos faltan, por explicarse, pues, podemos mirar, muchas tradiciones, de la literatura, y del mundo, y darles una explicación, y decir, ah, bueno, eso que tú pensabas, que eran espectros, eran, y hay una lista de cosas, donde podemos decir, eh, la madera que cruje, cuando, en la noche, que, que, el sonido desplazado, hay una cantidad, de, 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 de posibles explicaciones, pero el hecho real, es que, cuando, hace, más de, dos mil, trescientos años, Homero, o Acuña, en la Iliada, el momento de Priamo, hincándose, frente al asesino, de su hijo, besándole las manos, al perro de guerra, de Aquiles, y diciéndole, déjame enterrar, a mis muertos, es un reclamo, donde, Homero, y todas las personas, que lo están escuchando, saben que si no entierran, a Héctor, va a quedar el alma, en alto, y, y si hoy, si hoy, con todas las explicaciones, de la ciencia, habrá quien diga, no, espérate, si van a hablar de espectros, yo tengo un tío, yo tengo una tía, yo vi, y no, no me voy a meter, con la veracidad, de esos testimonios, que no es, no es parte de mi respuesta, lo que quiero decir, es que, que, 23 siglos después, sigue siendo importante, y sigue siendo importante, porque para, para, para Priamo, recibir el cuerpo, de su hijo, es devolverle, la posibilidad, de que el alma, no quede penando, aquí voy a poner, una nota a pie de página, que vigente, Priamo, sobre todo, en un país como este, donde, por ejemplo, 43 chicos, que fueron, desaparecidos, las madres, tienen la misma reclama, de Priamo, devuelven, devuelvanme el cuerpo, de, de, de mi hijo, regreso al punto central, esto, que parece una cosa, tan tremenda, como un espectro, como alguien, además, capturado en el tiempo, porque el tema del fantasma, es alguien, que, que, en, en, en su muerte traumática, ya no pasa el tiempo por él, por eso está construido, Pedro Páramo, también, como está construido, sí, con la muerte del tiempo, la más posible dentro del relato, pero, llegando al final de esto, lo que quería yo decir, es que, aunque los relatos de fantasmas, parecen tener miedo, y espanto detrás, es la ulterior esperanza, de decir, espérate, porque si hay un fantasma, es que, hay más allá, y ese más allá, si vale el fantasma, ya me vale lo demás, papito, o sea, si vale el fantasma, entonces, ¿por qué no el chupacabras, por qué no el alien, por qué no todo lo demás, y por qué no en todo lo demás, las posibilidades soteriológicas, que muchas religiones, y muchas corrientes de pensamiento, nos dicen de, qué tal, si nuestra existencia, pudiera ir, más allá, cierro diciendo, que finalmente, también la ciencia ha dicho, que la energía, no se, no se, no se destruye, no, seguramente, no, no, no seguramente, seremos energía, de alguna otra manera, y, por supuesto, bien, este, espero que ahorita regrese, porque estás, la energía, mientras, quiero darles, quiero mandarles un saludo, a Enrique Ruiz, Claudia Sánchez, Leopoldo Iniesta Mondragón, a Lidia Zaragoza Buendía, y a Adriana Cervantes, quien ya nos están viendo, y, nos están mandando saludos, me he dado, fue tan intenso tu discurso, que hasta te saliste. Perdón, concluyo, por supuesto que el tema de la muerte, es el gran tabú de la humanidad, y el punto donde nos significamos, porque no queremos desaparecer, porque no queremos que desaparezcan nuestros seres queridos, porque no queremos que desaparezca todos los demás, y ese, la gran tensión, y drama, que nos produce ese temor, al final, es también, prepararnos a lo largo de la vida, que nos sirva la vida, para prepararnos, para vivir nuestra vida, lo mejor posible, y que cuando las fuerzas supremas del cosmos, nos llamen a su lado, pues, este, todos tengamos el, el mejor paso al, lo está imprecedero. Disculpen lo extenso de mi, mi respuesta, les devuelvo el balón por allá. No, no, gracias, al contrario, pero creo que precisamente, diste todo este gran panorama, ¿no?, sobre lo que es, la muerte para muchos de nosotros, y la muerte como la vivimos en este momento, y aparte, la importancia social, política, revolucionaria, familiar, de lo que es, la muerte, y los procesos de muerte. Y entonces, una vez que ya más o menos platicamos, sobre lo que es la muerte, me gustaría, entonces, resignificar, el día de muertos. Porque, yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo vivo en una frontera con Estados Unidos, en donde el, el día de muertos mexicano, se une, con la tradición norteamericana de Halloween, y se hace una mezcolanza entre Halloween, día de muertos, medio extraña, que las, que luego las, las personas del centro de la república, nos reclaman, que nosotros no, no mantenemos estas tradiciones, pero luego nosotros decimos, que son nuestras nuevas tradiciones, y luego los de Estados Unidos dicen, pero es que día de muertos, ya se empezó a ir más allá, porque crean, déjenme les digo, día de muertos, también se va, para aquel lado, y ustedes pueden ver, pueblos en Texas, en California, en Nuevo México, que celebran, y hacen altares, del día de muertos, entonces, no es solamente, de allá para acá, creo que esto es una simbiosis, que va de allá hacia acá, entonces, creo que también el día de muertos, es significativamente importante, que cada uno de nosotros, o al menos así, uno o dos de nosotros, digamos, que es, y, Salvador, te voy a dejar hasta el último, porque precisamente, el espacio donde tú estás, para mí, es como, el nicho resguardador, o la cofradía, de esta tradición, Kiko, tú eres el más lejos, sí, aquí no tenemos día de muertos, siento deciros, que aquí, en España, evidentemente, Halloween, se está comiendo, o, o ha venido, porque aquí no había nada, aquí no se celebraba, no se celebraba nada, aquí lo que celebramos, es el día de todos los santos, de acuerdo, que es el día posterior, y aquí es todo, como, se celebra todo, como de una forma muy, no sé cómo decirlo, muy seria, aquí, se va a misa, se, unos días antes, se limpian las, las sepulturas, las tumbas, se llevan flores, y, y bueno, se mantiene un poco el contacto, con, con las personas queridas, con las personas muertas, pero en ningún momento, esos colores que tenéis vosotros, en ningún momento, se habla con la muerte, en ningún momento, el personaje de la muerte aparece, de acuerdo, es todo como mucho más, no sé cómo decirlo, yo que sí que conozco, porque, aunque no he estado en la vuestra fiesta, he ido, o voy a ir, pues días posteriores, todavía, está, la decoración, todavía está ese espíritu de, hay algunos altares, todavía incluso, incluso puesto, sí que lo he visto, y no tiene que ver, absolutamente nada, con la tradición, del día de todos los santos, aquí en, aquí en España, y por el lado de Halloween, bueno, pues se ha convertido, en una fiesta, en una fiesta, que no tiene nada que ver, tampoco con lo que, con lo que hacéis vosotros allí, no hay otra cosa. gracias, y Judy, aquí en esa parte, sí, quiero platicar contigo, eres una investigadora, de los ritos, eres una investigadora, de estas tradiciones mexicanas, de esta cultura, aceptar que nos, que nos enorgullece, y lo has escrito, y lo has puesto, para que los demás lo lean, para que los demás lo conozcan, entonces, la palabra es tuya. Bueno, antes que nada, les voy a platicar, que yo celebraba Halloween, desde que era niña, porque, yo estudié en un colegio americano, aquí en la Ciudad de México, y, obviamente, había más énfasis, en la cuestión, de Halloween, y, mis papás nos llevaban, a mi hermano y a mí, y a muchos de nuestros amiguitos, que vivían más o menos, en la misma zona, nos llevaban a pedir dulces, y fue hasta después, ya bastante más grande, que ya no era yo una niña, cuando empecé a, a ver todo lo de Día de Muertos, y me fascinó, me encantó, y me metí, poco a poco, a investigar más, este libro, que justo hoy lo presenté, en la, en la Secretaría de Cultura, de Puebla, hoy empezó a ser un evento, que es parte presencial, parte es dividido, pero me invitaron, a presentar este libro, que se llama, Las Almas de la Fiesta, y otros cuentos, de Día de Muertos, de Ediciones Castillo, y con ilustraciones, de Israel Barrón, mi editora, en ese entonces, Mariana Mendía, un día me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un libro, que tiene que ver, con Día de Muertos? Y yo estaba, mucho más acostumbrada, a lo que se hace, aquí en la ciudad, pero, yo ya había escuchado, otras cosas, de otros estados, como por ejemplo, que en Michoacán, donde llegan las mariposas, las mariposas monarca, llegan en octubre, y la gente, que vive en esa zona, tiene la creencia, que las mariposas, son las almas, de los difuntos, que regresan a México, a tiempo, para celebrar las fiestas, y para ver a sus familiares, y me puse a investigar, y me encontré, con unas tradiciones, hermosísimas, porque el libro, tiene cinco, tradiciones diferentes, diferentes de Veracruz, de Michoacán, de diferentes estados, uno de Puebla, del Estado de México, y, ya no me acuerdo de dónde, acá de Morelos, el Estado de Morelos, y fue, fue, divertidísimo, fue hermosísimo, usé la tradición, para armar, los cuentos, para desarrollar, las historias, y los personajes, y, pues me encanta, me sigue encantando, este libro, creo que, creo que el día de muertos, da para, muchas cosas, para abrir, abrir los canales, de comunicación, con los más chicos, el tema de la muerte, con los niños, y niñas chicos, es como tabú, para mucha gente, no quieren tocar el tema, porque no saben, cómo tocar el tema, con los más chicos, y con un libro, se puede, se puede, empezar la conversación, para, para abrir el tema, para hablar con ellos, y, y explicar, pues lo que uno, puede explicarles a ellos, ¿no? Claro, sí, aquí me gustaría, pues, este, hay un, hay un libro, ¿no?, que yo utilizo mucho, precisamente, El pato y la muerte, Sí. de Erbuk, que es Francisca y la muerte, de Hinojosa, también, ¿no? Y, pues, ahorita, precisamente, nos decía, nuestra, nuestra amiga Norma, Oronós, el gran libro de Macario, Macario, yo creo que es esta, esta, que nos pone, precisamente, con, con la muerte, a un lado, ¿sí? Y bien, pues, Salvador, te ha llegado la hora. Bueno, yo creo que el de Francisca y la muerte es de Onelio Jorge Cardoso. Sí, es cierto, perdón. de Cardoso. Bueno, bueno, nosotros estamos aquí más al sur, yo he de decir una cosa, en algún momento, se dice yo, no al Halloween, no al Halloween, no, eso, eso no, eso no es de nuestras culturas, pero somos culturas vivas, somos culturas vivas, y que estamos en movimiento, y no existe una cultura así completamente pura, y en este convivir, y en este convivir, y en este ver otros modos, en esta apertura a la otredad, pues también, también, ahora ya no, hay quien celebra en Halloween, qué padre, a mí también en algún momento, ah, pues sí, también lo celebramos, no hay, no hay problema alguno, porque somos culturas vivas, y entonces, eso, eso, eso es lo que ahorita me ha, lo que ahorita me tiene aquí con eso de que no, pues no, no puedo decir ni no a esto, ni no al otro, porque es abrirme a la otredad, es abrirme a los otros, qué es lo que, qué es lo que hacen los otros, y qué es lo que celebran, y por qué lo hacen, bueno, yo estoy aquí al sur, en el estado de Oaxaca, y bueno, el estado de Oaxaca tiene 570 municipios, cada municipio, tiene sus propias costumbres, y sus propias tradiciones, somos ocho regiones geográficas, y cada región tiene subregiones, y cada subregión, tiene otras regiones más pequeñas, todavía, entonces, somos una amalgama de, de lenguas, de lenguas, de maneras de vestir, de maneras de, de maneras de comunicarnos, bueno, de costumbres y de tradiciones, yo les voy a contar, de la Sierra Sur, acá de Oaxaca, en la Sierra Sur, de las ocho regiones geográficas, que acá vemos, yo estoy en la Sierra Sur, mi Aguatlán de Porfirio Díaz, se llama mi pueblo, y aquí para nosotros, el día de muertos, que no es el día de la muerte, no, para nosotros es el día de muertos, porque recordamos a nuestros difuntos, y lo celebramos, y lo celebramos, y es una gran fiesta, y es la fiesta más grande, para nosotros es la fiesta más grande, que puede existir, es la fiesta de los difuntos, y comenzamos, desde el 15 de octubre, desde el 15 de octubre, comienza la fiesta, sí, desde el 15 de octubre, comienza la fiesta, porque es, le llamamos también nosotros, la fiesta de la igualdad, porque, bueno, el 15 de octubre, vamos todos al cementerio, vamos al panteón, y vamos a invitar, a nuestros, a nuestros familiares difuntos, les llevamos, vamos a limpiar las tumbas, les llevamos flores, les llevamos veladoras, y, si hay alguien más, que queramos invitar, hay un espacio, en el centro del panteón, donde ahí, si no está su tumba ahí, pero ahí los podemos ir a invitar, y vamos, y platicamos con ellos, y te esperamos en la casa, ya sabes, aquí, en la casa, ahí te vamos a estar esperando, así que llegas, por favor, y nosotros lo creemos, que ellos llegan, y vienen, porque nosotros así lo creemos, y, pues, hay una, hay una, hay un ambiente de festividad, que inclusive, ahorita tienen tiempos de pandemia, aún así con pandemia, si hubieran algunas cosas, que ya no, no hicimos tanto, pero si seguimos, seguimos practicando, el 15 de octubre, damos al panteón, a invitar a nuestros difuntos, y después de ello, hay que, hay que hacer todos los preparativos, comprar, porque hacemos fiesta, hacemos fiesta, hay comida, hay mole, hay tamales, hay guajolotes, se tienen que matar guajolotes, este, hay que hacer dulces, dulces de calabaza, hay que hacer tamales, chocolate, pan de yema, mezcal, cohetes, flores, música, de todo, porque el día, los días más grandes, para nosotros, hoy, por ejemplo, hoy 30, hacemos un tianguis, le llamamos la plaza de flores, y hoy, el tianguis, le llaman todo el día, y toda la noche, y vamos a comprar, las ofrendas, lo que vamos a ponerle, a nuestros difuntos, tiene que ser fresquecito, y, nosotros también tenemos, que comprarnos algo nuevo, tenemos que estrenar algo, la casa se tiene que componer algo, la pintas, le pones un vidrio, una ventana, algo, una cortina nueva, porque van a venir, van a venir nuestros familiares, y, aparte de, aparte de ello, bueno, el día, hoy, vamos a tianguis, a hacer nuestras compras, y compramos este pan, pan de muerto, que es un pan, un pan especial, es un pan que se hace, con yema, con huevos, con solo la yema de los huevos, con mantequilla, delicioso, y compramos, entre, de dos mil pesos, tres mil pesos de pan, para esos días, únicamente, porque vamos a compartir, porque esos días, compartimos, el, a partir de, el treinta y uno, uno y dos, empezamos a visitarnos, entre amistades, y, y llevamos, lo que hayamos hecho en la casa, si hicimos tamales, te traje estos tamales, ay, muchas gracias, pasa, le voy a decir, pasa, comete los tamales de los que yo hice, y prácticamente, vamos a comer lo mismo, pero vamos a compartir, si tú, eres mi amigo, estás aquí, ven, mira, te invito, pasa a mi mesa, las mesas, se preparan, ese día, hay que estrenar mantel, sillas, algo tiene que estrenarse, porque van a llegar los difuntos, y además, porque hay personas, que te van a visitar, y puede ser que hayan personas, que, que son de fuera, que no son de aquí, y aunque no sean de, y aunque tú no los conozcas, los invitas a que pasen a tu mesa, entonces, es una fiesta tan importante para nosotros, porque compartimos, yo doy tamales, me dan tamales, yo les doy un mezcal, me dan mezcal, yo les doy chocolate, me dan mezcal, yo les doy pan, me regresan pan, damos lo mismo, y le llamamos así la fiesta de la igualdad, ahí, ese día, todos, desayunamos, comemos, y cenamos, lo mismo, y es una fiesta, que se prolonga, hasta los ocho días, hasta el ocho, el nueve de noviembre, para nosotros, el día 31, llegan las almas, de los niños, y entonces, hay que montar la ofrenda, con las cosas, de lo que les gustaba a los niños, el 31, se van el primero, a las doce del día, una gran cohetería, y campanas, y música, y todos, porque llegan, llegaron los niños, el día 31, y el día primero, se van a las doce del día, y recibimos a las almas, de los difuntos, los grandes, y otra vez, las campanas, y cuetes, y música, y mezcal, y chocolate, y a brindar, y a bailar, ese día primero, sale una, sale a un desfile, nosotros llamamos los viejos, de todos santos, que salimos enmascarados, salimos como si fuera un carnaval, pero salimos, porque hay que alegrar a nuestros difuntos, y salimos a bailar, y salimos a las casas, y en las casas, nos comparten lo que ellos hayan hecho, café, pan, chocolate, tamales, nos comparten, y terminamos en el panteón, terminamos en el panteón, en la noche, vamos a, vamos a ir al panteón, vamos a, a componer las, las tumbas, porque al siguiente día, 2 de noviembre, ellos van a regresar a su casa, y tienen que encontrar su casa, mucho mejor, de que como la, la dejar, y a los 8 días, y bueno, todos esos días, nos seguimos visitando, y a los 8 días, es la octava, y entonces, vienen, vienen aquellas, aquellas almas, que, que tuvieron una muerte inesperada, y entonces, entonces cuando vienen, y otra vez, las campanas, y la música, y baile, y mezcal, y todo, para nosotros, la muerte, si es algo triste, pero, es algo, esperanzador también, para nosotros, la muerte, es alegría, es júbilo, tristeza, por la parte física, que no nos vamos a ver, pero, la bienvenida, a esa parte, no física, por eso decimos, se cambió de casa, ahora vive aquí, en mi corazón, ahora está aquí, conmigo, y, por eso es una fiesta, una fiesta muy grande, para nosotros, terminamos 8 y 9 de noviembre, y, otra vez, compartimos, lo que tenemos, lo que somos, y entonces, nos juntamos en la mesa, y empezamos a recordar, y empezamos a recordar, ay si la abuela, te acuerdas, lo que decía, si te acuerdas, aquella vez, cuando, te acuerdas, cuando aquella vez, se fue al tiang, y se perdió, no, te acuerdas, y empezamos a reír, y a las carcajadas, y empezamos, a recordar todo ello, y es como otra manera, de seguir, de seguir celebrando la vida, porque nosotros, no vemos la muerte, como el fin, sino como solo, como una transformación, y hay que hacerlo, como nos gustaba, con alegría, con palabras, con cuentos, con historias, con brindando, bailando, comiendo, degustando, esa es la forma, como nosotros, aquí en Oaxaca, celebramos, el día de muertos, celebramos, a los fieles difuntos, Salvador, aquí estamos viendo, la octava, de San Pedro el Alto, así, así, más o menos, así son nuestras reuniones, nos reunimos, por eso, esto de la pandemia, nos ha pegado bastante, porque nos, no podemos reunirnos, así como quisiéramos, estar todos juntos, porque nosotros, tenemos muy, tenemos tatuado, el sentido, esa de todos juntos, de la colectividad, de que todos juntos, vamos a hacer esto, cuando muere una persona, es todo un ritual, que se hace, y llega la gente a ayudar, y en qué te ayudo, y vamos a sacrificar a los animales, y vamos a hacer la comida, y yo traje tortillas, y yo te traje mezcal, y hay banda de música, y este, inclusive, si mueren, si mueren niños, hay baile, hay fiesta, entonces, sí, así, así como están viendo, así son nuestras, así son nuestras, nuestras celebraciones, de esta manera, nosotros, nosotros celebramos, a nuestros fieles difuntos, y de esta manera, nosotros, cuando muere alguna persona, despedimos la parte física, pero también, le damos la bienvenida, a esa parte no física, que se queda entre nosotros, algunas personas, no nos entienden, y dicen, pero por qué hacen tanto esto, pero bueno, tendrían que venir aquí, con nosotros, y ver, y celebrar, y al final de cuentas, no es una celebración, de la muerte, sino es una celebración, de la vida, de esa vida, de esa vida, que compartimos, que nos compartieron, y que seguimos, y que seguimos viviendo. Qué interesante, y bueno, dice Freudian Martínez, que ahí, te mando un mensaje, que bien Salvador, por compartir nuestras costumbres, y tradiciones de Guajaj, en el pueblo muerto, nos mando saludos a todos, y que no se te olvide, el mezcal, y la música de banda. Claro, claro. Sí, también quiero mandarle un saludo, a Carolina Santizo, Domínguez, y a Freudian, que nos está, por ahí viendo, este, pues imagínense, es que realmente, es un abanico, ¿no? Un abanico, inmenso, de tradiciones, y esto, es precisamente, lo que nos llena, pero, sé que también, el día de muertos, más de adelante. Me gustaría agregar, el norte, como dijiste tú, es otra cosa, pero ahorita, que estaba diciendo, Kiko, de la celebración, de Día de Muertos, yo no soy de Chihuahua, pero soy del norte, soy de Coahuila, soy de Saltillo, la celebración, de Día de Muertos, para muchos de los saltillenses, es bien distinta, y me recordó, lo de Kiko, porque para nosotros, es sobriedad, es ir a la iglesia, limpiar las tumbas, y es un día, prender veladora, fíjate, como, como todavía, tenemos costumbres, de los españoles, esa, y yo quiero hablar, de una costumbre, muy bonita, que hay en, en Valle de Allende, Chihuahua, para celebrar, las almas de los niños, el día, para la noche, del día primero, de noviembre, a mí me tocó estar allí, me tocó estar en una celebración, entonces, se juntan las familias, y empieza a oscurecer, y empiezas a ver, que bajan, bajan por los cerros, ponen un tendido, enfrente de determinadas casas, un niño se acuesta, le ponen sus cuatro veladoras, y le empiezan a rezar, y casi siempre, el que lleva la oratoria, es el padre de familia, es una, o sea, que es una convivencia familiar, y, a pesar de que, yo creo que también, por lo mismo apartado, de Valle de Allende, que ya está para el sur, sureste del estado, una amiga me comentaba, que esa misma costumbre, se hace en Zacatecas, en algún lugar de Zacatecas, y hay una relación, con Halloween, por decir relación, entre comillas, ¿por qué? porque, después del rezo, los niños piden dulces, y los dulces, que se dan a los niños, bueno, hasta, ¿qué sería? el siglo pasado, se les daban dulces, los niños cristalizados, y es una costumbre, que se desconoce mucho, nuestro estado, ¿sí? Entonces, Chihuahua, el norte, el norte, yo creo que todos, somos unos híbridos, completos, porque, si es cierto, en cierta forma, muchos sentimos, que vienen y nos imponen, el altar de muertos, pero no, no, porque nosotros, del norte, estamos constituidos, en gran parte, si es cierto, por gente del norte, del sur de Estados Unidos, por los indígenas, pero también, por gente, que llegó del sur, entonces, ya somos una mezcla, nuestras celebraciones, son distintas, el Halloween, no tiene nada que ver, con día de muertos, nosotros lo diferenciamos, es una fiesta comercial, que se lleva, en Estados Unidos, que no es cierto, que tiene que ver, con el demonio, no, es una fiesta comercial, hasta ahí, mi intervención, gracias. quisiera yo comentar algo, mi opinión, se alimenta, de varias de las cosas, que han comentado, y también, disiente de algunas, de las que también, han mencionado, pero, pero solo, porque es, es una perspectiva, pues, pues, casi con gusto, a las visiones mitológicas, de las que hablaba yo, hace rato, en resumen, dice el lema, de mi universidad, que era una cita, de Terencio, el retórico romano, nada humano, me es ajeno, y bien, comentaron hace rato, pues, todo en realidad, es mezcla, de las culturas, humanas, en contacto, y en contraste, por cierto, contacto y contraste, donde a veces, resulta, en mareas, más fuertes, momentos, históricos, de, de expansión, de, de imperios, de naciones, pero, por ejemplo, este tema, de, el, los tamales, del 2 de febrero, que es, la candelaria, que corresponde, también, a la celebración, de Beltáin, en el calendario céltico, y que corresponde, y, esta, esta, rosca de reyes, donde tenemos, justamente, el niño, metido ahí, en, en, en la rosca, y que proviene, de la tradición romana, de haber metido, una moneda de plata, en el pan, entonces, todo viene, de todos lados, y algo tan mexicano, para nosotros, como, el mariachi, bueno, también tiene, sus orígenes, en ciertas migraciones, de algunos músicos, que vinieron, de, este, que vinieron, de Europa, de Europa del Este, y Europa, Europa, es, primordialmente, de entre las muchas capas, y de las muchas regiones, influencia grecorromana, y la influencia grecorromana, es primordialmente, influencia del Medio Oriente, entonces, pues, todo es una baraja de dominó, donde desde mi punto de vista, todo vale, una, dos, el día de muertos, como yo lo veo, es un momento, de encuentro, de dos mitos, que, que me da alegría verlos, porque les tengo mucho cariño, a los dos, es la herencia, Olmeca, y nuestros pueblos, más ancestrales, que fueron a dar a estas tradiciones, de día de muertos, allá en distintos pueblos originarios, y el Samhain Celta, el Samhain Celta, que además está vinculado, por supuesto, con la noche de todos los, de todos los santos, después de toda la noche, de todos los santos, que viene de tradición, cristiana, pero una tradición cristiana, ya, pues, en Europa, estaban, desde cierto tiempo, atrás, antes de la cristiandad, los diversos pueblos, celtas, y vaya, que por ejemplo, en España, había varios de esos, de esos, pueblos celtas, todavía, pues, Galicia, Gales, la Galia, y el gaélico, de los irlandeses, no es casual, que está en, en esa vinculación, y la numancia, la famosa numancia, de los romanos, y de Cervantes, pues es, es céltica, pero ya, se me está yendo el amor a los, a los celtas, demasiado lejos, para lo que yo quiero decir, y lo que yo quiero decir, es que finalmente, este, este, lo cuenta Ray Bradbury, en un libro muy hermoso, que se llama, El Árbol de las Brujas, donde cuenta, como hay unos niños, que van al Egipto, antiguo, a los mitos, de Día de Muertos, y luego van a, justamente, al Samhain Celta, donde, pues la imagen medieval, de la, de la guadaña, pues es una herramienta, de, una herramienta campesina, y luego Ray Bradbury, pero los buenos, los buenos, los buenos para esto, es, es México, ¿no? Y pasa a dedicarle, ya al final del libro, al, al tema del Día de Muertos. Lo que quería yo decir, es que, el, el, el ritual agrícola, del, del Samhain, presente, en distintas, civilizaciones, es finalmente, este velo, donde, la vida y la muerte, se, por un momento, se, se levanta la cortina, para decir, hola, hola, en, que, que puede resultar, aterrador, para algunas personas, de pronto, que llegue tu tío, y te toque la puerta, como aquel cuento, de la pata de mono, de Luis Stevenson, donde, aquel pide, que regrese el hijo de la muerte, pero el hijo murió, en una fábrica, entonces, cuando le toca la puerta, dice, puta madre, va a estar destrozado, mejor no le abre la puerta, ¿no? Esa es, una posibilidad, y del otro lado, de la moneda, está, justamente, en Pedro Pálamo, tus dos muertes, que te traen tuitecito, y que están en una cotidianidad, pues, de, de, de completa, este, realismo mágico, pero, a donde yo quiero ir, es que este velo, que, que muchas civilizaciones, perciben, pasa, con, por muchas de estas migraciones, de, 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 de origen celtal, entre ellos, los irlandeses, que fueron a dar a Estados Unidos, para que el, 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 el Halloween, el Halloween, significa, de hecho, literalmente, la noche de todos los santos, eso es lo que significa, y entonces, viene a ser, eh, la, el, el, el enmascararse, viene a ser, a, a formar parte de todo este tipo de disfraces, una tradición, también, que corresponde con el carnaval, de, de, en distintos momentos de, de, de la Edad Media, y también de distintos pueblos de, de la Tierra, donde justamente, al, al, al enmascararse, estás, eh, engañando a las fuerzas, no, las fuerzas que podrían ser, engañando al diablo, engañando a, 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 a quien fuera, no, hay, justamente, un momento ritual, donde quien se pone la máscara, esto también, está presente, en muchos de las, eh, de, 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 de las visiones más, más, más serias y antropológicas, al respecto de muchas de las máscaras africanas, no, entonces, esa máscara, es apoderarse de esa, eh, apoderarse de esa potencia, y entonces, de que tenemos máscaras, de las más famosas de, de, del Halloween, que como decía yo, son ecos del, del, del Samhain, voy a, voy a mencionar tres rápidamente, uno, la calabaza, no, la calabaza que nos lleva a, a Jack O'Lanter, y que nos lleva con Jack O'Lanter, a aquel, eh, eh, que engañó al diablo, y que justamente, este, eh, Jack, cabeza de calabaza, una vez más, nos remite a, a este, a esos mitos celtas, de los, donde estamos hablando, pero es, esto, es volver a engañar, a las fuerzas sobrenaturales, porque, nota pie de página, también el árbol de Navidad, eh, pagano, escandinavo, era esa noche, donde estemos todos juntos, por favor, no, para, 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 para sobrevivir a la larga noche, con la fogata, al pie de, del árbol, otro de los disfraces más comunes, que podemos encontrar entre los niños, es, la de brujas, y esto es un tema, largo, triste, doloroso, e importante, porque nos lleva al tema, de la reivindicación, de los derechos de la mujer, claro, que la, la, la imagen, de la, de la bruja, de los disfraces, corresponde, a la del mago de hoz, a la de la piel verde, a la del sombrerito, y a la que viaja, en la escoba, pero, para decirlo, rápidamente, en aquel momento, en la edad media, donde deciden, que el sexo, es diabólico, y si las mujeres, incitan a los hombres, pues, o sea, las mujeres son bellas, entonces los hombres, sienten algún tipo de deseo, por ellas, pues ellas deben ser el diablo, entonces, a quemarlas a todas, ¿no? Entonces, en ese, en ese mismo momento, y en las pulsiones, de control ideológico, ocurridos en, en los procesos de la cristiandad, no pueden, con muchos de los pueblos paganos, parte de, de la, del convencimiento de eso, va a ser la Navidad, donde ponen el posible nacimiento de Cristo en marzo, lo ponen hacia, hacia el, el solsticio de invierno, pero, pero, el tema es que, la palabra guich, bruja, viene de, del gálico wicca, y wicca significa sabiduría, porque era una palabra que correspondía, a unas mujeres, sabias, a unas mujeres, parteras, a unas mujeres, en dominio de su sexualidad, a unas mujeres, que eran buenas, para la sociedad, en donde, y él, ¿no? Y que, y que entonces, como saben cosas, como son importantes para la comunidad, entonces, son marcadas, para ser acusadas, de, de, de servir al diablo, y una vez más, peligrosas para la sociedad, claro, y, entonces entra el tema del pelo rojo, el tema del pelo rojo, ah, el diablo, el diablo maligna, no, el pelo rojo, que también corresponde a muchas, eh, de tradiciones célticas, porque el 2% de la humanidad, eh, tiene pelo rojo, en 2%, pero acercándose a las poblaciones, de, de, de origen celta, son el 10%, entonces, pues, por supuesto que en muchos de estos pueblos, que encontraban paganos, había muchas personas, de, de pelo rojo, a las que, entonces, era fácil, rápidamente, etiquetemos, y digamos, y, digamos también de paso, que hay un, eh, un velado, o no tan velado, tema de discriminación, para, eh, los pelirrojos, claro, pero hay tantas discriminaciones, hacia, los, eh, afrodescendientes, y, y este, y bueno, en nuestro país, a, 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 a los pueblos originarios, que pues ya esa pequeña discriminación, ese, al, 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 al pecoso pelirrojo, no nos llega de tanto, concluyo diciendo, entonces, eso es lo que construye la imagen de la bruja, que van a transformar en una, en, en una criatura infernal, como una, eh, pues como una total, eh, crueldad a la figura de la, de la mujer sabia, pero, ahí está el símbolo de esa guerra, eh, simbólica, ideológica, de hace muchísimo tiempo, y que tenemos ahí, ahí presente, bueno, y el fantasmita, y lo del fantasmita, ya lo platiqué hace rato, no, que el fantasmita finalmente también es una figura de esperanza, porque, pues, pues puede haber algo más allá, y, oh, y, y concluyo, disculpen que me haya extendido, eh, concluyo diciendo que entonces, la belleza de uno, de, de las tradiciones de Día de Muertos, con toda su, 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 su colorido, con todo lo, lo, lo hermoso que nos acaba de contar, eh, Salvador, de, 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 de lo que ocurre, ahí en su pueblo, pues acá nosotros tenemos nuestro altarcito, y también pongo allá a mi perro, y ahí, ahí está mi papá, mi tío también, que acaba de partir hace, hace unas semanas, y bueno, pues, este hermoso modo colorido, de verlo desde, desde acá, a mí me da gusto, que cualquier fiesta ocurra, en cualquier parte del mundo, y yo, no veo mal, que unos niños festejen, lo que sea, y como sea, y cada quien, a su modo, se compren máscaras, quienes quieren comprarse máscaras, después de todo, los miles de años, de la tradición de Día de Muertos, me parece que, tarde o temprano, va a, a terminar pesando más, en los altares de Día de Muertos, norteamericanos, que las máscaras, que también, poco vea mal, que la gente vaya y se disfrace, porque además, yo salí, con mi calabacita, que me robaba, de un campo de cultivos, del guano, en mi pueblo, a pedir calaverita, es como ustedes, oye, y precisamente, y precisamente, hablando de la, hibridación cultural, que nos dice Tony Gutiérrez, de San Luis Potosí, yo quiero platicarles, lo que es el Día de Muertos, en Chihuahua, o, para las culturas originales, de Chihuahua, ustedes saben, que en Chihuahua, la cultura original, de la rarámuri, sí, y los rarámuris, son conocidos, porque realmente, la palabra, significa pies ligeros, bueno, pues el Día de Muertos, para los rarámuris, es una carrera, y lo celebran, con una carrera, pero, ahí les va a dónde, o sea, no es una carrera fácil, es una carrera, en donde arriesgan la vida, ¿sí? y, déjenme les, platico, esta es la Sierra Tarumara, es una parte, de la Sierra Tarumara, y, y, o también llamados, lo de los pies ligeros, con los pies alados, ya que rara, muri, significa pie, corredor, la muerte, no es el fin de la existencia, sino un incidente, de transición, para una vida mejor, y, 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 esto sí, realmente, cuando yo lo vi, La Sierra Tarumara, Sus gobernantes eran quienes se encargaban de proteger el territorio contra las pequeñas vecinas y garantizar el orden interno de la clima. Esta cultura con sorprendente tenacidad. Para los Kalamara, la muerte significa el comienzo de otra vida, en la que van a reunirse con sus antepasados. Pero también creen que un muerto puede regresar a causa de baño a sus amigos y familiares. Ellos creen que cuando la muerte está cerca, es porque los difuntos están todos y quedan dando compañía. Provocan enfermedades para que sus dedos se acarguen con ellos. Allí, cuando un individuo fallece, se dice que se va porque lo han llamado porque se han ido a alguien. A sus muertos continúan dejando su comida. Malas, la muerte es un fenómeno natural, que forma parte de la vida diaria y comunitaria. La acarición de un día de muertos que introduzó a Malas tiene varios significados. Sin embargo, todas ellas van centradas a la celebración de la resurrección de sus muertos. A través de la resurrección de danzas, donde los hombres visten de inversas maneras. Para el día de los difuntos, el alzado está muerto y colocan sobre cobijas de lana, que se ponen en el piso. Esta gran ofrenda se pone frente a una sencilla cruz de madera, llamada cruz de los muertos. También suelen sacrificar un híbrido por el mismo chenacón, fíjoles. Y esto se apuntó encima de las tortillas, café, ropa y herramientas de los difuntos. Los paramaras consideran que la muerte es una experiencia individual, porque al final de cuentas morimos hoy. Debemos estar orgullosos de la celebración. ¿Qué les parece lo que nosotros hacemos acá en Chihuahua? Y precisamente por eso es este programa, ¿no? Porque queremos dar todas las poquitas de estas tradiciones del Día de Muertos. Pero para mí era muy importante mostrarles el Día. Adelante, adelante. Sí, es que ahorita que mencionabas esto de lo de los pies ligeros, hay un cuento. Un cuento que escribió Natalia Toledo, la hija de Francisco Toledo. Y se llama precisamente así la muerte pies ligeros. Y nos explica por qué la muerte se le llama así la de los pies ligeros. Entonces, rápidamente se los comparto. Dicen que la muerte, la muerte estaba rascándose las costillas debajo de un tamarindo. Ah, ahí estaba la muerte rascándose las costillas. De repente, había un problema en el mundo. Se estaba sobrepoblando. Bueno, hay que hacer algo. Y se le ocurrió a la muerte una idea, como solo se le pueden ocurrir las ideas a la muerte. Y dijo, ya sé, los voy a poner a brincar a todos. Entonces, fue de inmediato por una cuerda y se puso a brincar. Y el primero que se le atravesó fue el hombre. Y entonces se acercó, le coqueteó. El hombre también le echó unos ojitos. Y entre, así como se los cuento, ya estaba brincando con la muerte. Y estaba brinque y brinque, brinque y brinque, brinque y brinque. Y la muerte entonces le dijo, Brinca, brinca el hombrecillo burlándose de la muerte con pito de molinillo. Se quedó tieso e inerte. Y murió. Entonces la muerte, se dijo que el hombre llevaba unos zapatos, le echó ojo de chícharo, le quitó los zapatos, se los puso. Y dijo, ahora sí, más mona, más coqueta, más ella. Se dirigió caminando a buscar a nuevos seres con quien saltar. Y se encontró con el sapo. En un dos por tres, el sapo también ya estaba saltando. Estaba saltando con la muerte. Brinca sapo saltarín con cachetes de papera. Ya conocerás el fin que la muerte nunca espera. Y el sapo cayó muerto. Siguió caminando a la muerte y se encontró con el chango. Y el chango también, eso. Y en tanto, en tanto, ya estaba brincando con la muerte. Changito de la selva oscura, mueve tu cola tiznada. Que aunque grites como el cura, te llevará a la changada. Y el chango cayó muerto. Después del chango, iba corriendo ahí el coyote, iba corriendo el coyote. Corre, que te corre, corre, que te corre, que te corre, que te corre. Porque estaba jugando con su compadre, el conejo. Eso estaba haciendo cuando retachó con la muerte. Y la muerte, ay, mira, tú solito llegaste aquí. Pues ahora vas a saltar conmigo. Y se pone a saltar la muerte con el coyote. Se pone a saltar, salta, salta, salta. Que te salte, salte, que te salte, salte, que te salte. Brinca, coyote risueño. Tu risa es tu perdición. Que aunque yo no soy tu dueño, sí te llevaré al panteón. Y el coyote cayó muerto. Regresó el conejo, entonces, ¿para dónde? ¿Y mi compadre? ¿Y mi compadre? ¿Dónde quedó mi compadre el coyote? ¿Dónde quedó mi compadre el coyote? Eso hizo, pero la muerte más astuta se acercó. Y ya estaba brincando con el conejo. Conejo en los cuentos ganas, pero aquí pelarás los dientes. Ya llorarán tus parientes, porque a mí me da la gana. Y el conejo cayó muerto. Después del conejo, tocó el turno de la iguana. Y allí estaba también la iguana saltando con la muerte. Iguana, iguana del iguanar que en molito te comiera. Cabas tu tumba a brincar como si volver pudieras. Y la iguana cayó muerta. Después de la iguana, fue el lagarto. Y allí estaba también el lagarto. Pero en el primer salto, ese sí, en el primer salto quedó. Porque el lagarto, ¿cuándo iba a saltar, verdad? Así que, lagarto de mil lagunas, novio de la flor del fango. No te vayas con ninguna, come conmigo este mango. Pero yo estaba bien muerto. Y así fueron pasando todos los animales a brincar con la muerte. Absolutamente todos. Hasta que, plin, plin, plin. Llegó el chapulín. El chapulín, el chapulín siempre anda saltando. Y así que llegó el chapulín. Y la muerte lo invitó a saltar. Y el chapulín, plin, plin. Y ahí estaba. Y pasaron un día, dos días, tres días. Y al cuarto día, no, pues la muerte dijo, no, pues este chapulín, ¿qué le pasa? ¿Y ahora qué tiene el chapulín? Le voy a hacer mole. Mole es cuando vas a brincar, pero más rápido, más rápido. Y entonces le dio más rápido, más rápido y más rápido. Pero el chapulín más astuto, se pegó únicamente, se pegó ahí en la cuerda con la que estaba saltando. Baila conmigo este son, chapulín, bella figura. Que yo vas a ver cómo clavaré mi aguijón en tu diminuta cintura. Pero el chapulín, el chapulín ahí seguía, y ahí seguía. Y pasaron cuatro, cinco, seis. Al séptimo día, la muerte dijo, ya, no aguanto más. Ya no aguanto. Y entonces, el chapulín, plin, plin, siguió brincando. Fue entonces como la muerte. Se quitó los zapatos y los aventó lejos, lejos. Dejó la cuerda y dejó todo, porque el chapulín la venció. Dicen y cuentan que por eso a los oaxaqueños nos gusta comer mucho los chapulines. Y además también dicen, dicen y cuentan que por eso a la muerte le llaman la de los pies ligeros. Porque se quitó esos zapatos. Y además, porque sigilosamente llega a las casas. Llega a las familias sin que nadie se dé cuenta. Y ya como me lo contaron, yo se los he contado. Gracias. Muy bueno. Excelente. Yo creo que este contar y este seguir narrando nuestras tradiciones y nuestros mitos y nuestros cuentos va a mantener totalmente viva nuestra cultura. Y la va a renovar, y la va a seguir siguiendo, y la va a volver, la va a modernizar a lo mejor, pero se va a mantener, y se va a mantener, y se va a mantener. Entonces, muchas gracias y bueno, es fantástico, ¿no, Salvador? Gracias, gracias a ustedes. ¿Qué te parece, Kiko? Desde el otro lado del Atlántico, todo esto que puedes ver acá en México. Digo, yo sé que tú eres un gran amigo de México, ¿no? Pero también eres un gran visionario dentro de España. No, no se podría... Ahora se empieza a conocer, o se empezó a conocer bastante vuestras tradiciones del Día de Muertos a través de la película Coco, hace dos, tres años. Y bueno, un poco antes hubo un corto, también no recuerdo ahora de quién, también en dibujos animados, que también llegó bastante. Pero realmente se ve como una forma muy extraña, porque como decía Tere, aquí es todo muy sobrio, es muy serio, sería una falta de respeto. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las visitas, los paseos por el cementerio, lo primero que decimos es que hay que estar con respeto, porque se entiende que es ese respeto. No quiero decir que lo que hagáis, que me parece estupendo, que además yo he visto ese color, ese color en los cementerios europeos, ya no solamente españoles, sería algo, no sé cómo decirlo, casi insultante, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir para nada que lo que hagáis es una fiesta inmensa y que, bueno, que cada uno tiene las tradiciones que ha ido, bueno, aquí decimos que ha ido mamando, ¿no? Pero aquí se vería como algo, no sé cómo decirlo, incluso podría ser insultante. Pero cuando vas a un cementerio mexicano y ves todo eso a mayores, es impresionante. Oye, Kiko... De todas maneras, las leyendas que tienen muchos, bueno, digo muchos, yo puedo decir unos cuantos cementerios mexicanos, no existen en otros lados, ¿eh? Sois una tierra que crea, donde se crean leyendas y donde se crean mitos. No, no, lo digo con total, vamos, seguridad, ¿eh? Sí, mira, y bueno, y aquí quiero empezar a tomar un poquito lo de las leyendas porque a mí me gustaría compartirles que en Ciudad Juárez hay una leyenda de un panteón, de un panteón conocido como el Panteón de los Niños. Este no es un panteón muy tradicional, lo que pasa es que fue un panteón que nació porque está muy alejado de lo que era la ciudad al principio y estaba más pegado hacia los campos algodoneros. Entonces, las personas cuando morían, los familiares rara vez podían traerlos a la ciudad para ponerlos en los panteones municipales. Entonces, empezaron a usar estos terrenos ejidales para enterrar a sus muertos. Hay muertos de todas las edades, pero hay algo muy significativo. Muchos o un gran porcentaje de estos muertos son menores de 16 años. Y esto lo podemos entender porque, bueno, pues acá las personas empezaron a trabajar a los 12, 13 años en los campos por cuestiones y necesidades muy particulares. Yo creo que en muchas partes de México así pasaba. Pero bueno, dice la leyenda que cuando tu carro se llega a quedar estacionado cerca de este panteón, a la mañana siguiente, marcadas con lodo, tanto en los vidrios como en la carrocería, podrán observar las manos de muchos niños queriendo sacar ese carro del lugar. Y por las noches, porque ahora ya es una zona residencial, por las noches cuentan aquellos que fueron los primeros pobladores de esta zona residencial, que aparte es una de las zonas residenciales de clases ya un poquito más altas, porque son como más exclusivas. Dicen que las primeras noches no podían dormir porque se escuchaban las risas de los niños flotando en el aire. Una leyenda que realmente cuando la vives y cuando estás y cuando buscas esos lugares, realmente te ponen los peros de punta. Y que luego ha servido, ¿no? Como drama para películas, para otros documentales y para muchas más historias. Pero les voy a compartir esta leyenda. ¿Y por qué viene, Kiko? Porque yo sé que tú tienes esta buena costumbre de hacer visitas guiadas a los cementerios contando leyendas. Así es que platícanos. No, contando leyendas no. En nuestro caso es contando la historia, las costumbres, la cultura de nuestra ciudad, de nuestro cementerio, de vuestro panteón que es allí. Aquí el sentido de panteón sería como unidad funeraria. Vosotros panteón lo utilizáis como enorme de cementerio. Pero de todas las leídas que he escuchado yo sobre niños, hay una que es impresionante. En el panteón de Belén de Guadalajara está Nachito. Nachito es un niño que murió antes de cumplir el año. Tenía fobia a la luz, tenía nixtofobia. Entonces la única manera de que el niño no llorase por la noche era dejándole con algo de luz. Una noche esa luz desaparece a la vez que desaparece su vida. Al niño le entierran en este panteón que está muy cerca, bueno, está en el barrio evidentemente de Belén, muy cerca de lo que era un antiguo hospital, porque es un panteón que tiene muchísimas leyendas. Además es un panteón muy singular, porque es un panteón creado por masónicos, paramasónicos. Incluso esta forma de compás, bueno, es un panteón que quien vaya a Guadalajara no se lo puede, o sea, es merced y una visita obligada, no solamente de día, sino también de noche. Se hacen visitas de noche donde se cuentan estas leyendas. Bueno, pues allí está el panteón de este niño que, cuando lo enterraron, a la mañana siguiente, el niño apareció fuera de la tumba. Le volvieron a meter en la tumba y al día siguiente, por la mañana, se lo encontraban fuera de la tumba. Así hasta 10 días, hasta que ya los padres contaron al sepulturero que el problema del niño es que tenía fobia a la luz y necesitaba luz. Entonces le pusieron afuera de la sepultura, con la caja, allí está una cajina, bueno, ahora está en piedra, pero como de este tamaño, de bebé, de no cumplir un año, siempre con una luz protegida, y desde entonces ya no ha vuelto a salir. La sepultura es impresionante, porque siempre está llena de juguetes. Es un cementerio que ya está cerrado a los ritos funerarios, ahora está como museo, pero la sepultura de Nachito es impresionante, impresionante, impresionante. Y se supone que ocurrió, tiene nombre y apellido, se llama Ignacio, o sea, el niño lo tengo por aquí, Ignacio Torres, se llama Ignacio Torres, Nachito, y esa historia se entiende que sucedió así. Está llena, es un cementerio pequeñito, y está llena, 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 llena de leyendas. Es impresionante. Eso aquí en España, bueno, tenemos algunas también, pero así de ese tipo sería también impensable, en un cementerio que todo estuviese lleno de juguán, no en un cementerio, que en su sepultura estuviese todo lleno de juguetes, impresionante. Oye, me gustaría compartirles de una vez ahorita unas imágenes de lo que son los cementerios en muchas partes de nuestro país. ¿Sí? Y son precisamente como dicen, ¿no? Estos coloridos, estas visitas. Y yo me acuerdo mucho cuando mi madre me llevaba a los cementerios a algún funeral o algo, me decía, ten cuidado, no pises sobre los muertos porque sienten. Y de repente en mi cabeza decía, ¿cómo? Pues si está muerto, ¿no? Pero poco a poco fui entendiendo esta situación y me decía, y ten cuidado porque luego el día de muertos destapas su salida. Y creo que es fascinante. Y esta idiosincrasia es fascinante. Aquí están cerrados en España, ¿eh? Bueno, en España, prácticamente en Europa, los cementerios a las 5 o 6 de la tarde se cierran y están cerrados. No se puede, no tienes acceso a ellos. Es impresionante. Y así como esa, como la historia de Julieta, creo que hay muchas, ¿no? Nachito, la historia de los niños. Bien. Judy, me gustaría que me platicaras un poquito sobre lo de tus libros, sobre tus investigaciones. Pues, miren, antes que nada les quiero comentar que en Madrid, ahorita, en la Casa de México en Madrid, se montó una mega ofrenda. La montó una amiga mía, una muy buena amiga mía, que se llevó a algunos artesanos mexicanos. Hicieron de estos tapetes de acerrín, montaron toda la cuestión de las calaveras en el Zompantli y demás. Y entonces, los que nos estén viendo y escuchando, y si viven en Madrid, les, pues, los invito a que vayan a visitarlo, porque además de lo que es más moderno, también se montó una ofrenda como las más tradicionales. Y mi amiga sabe muchísimas cosas sobre Día de Muertos. Entonces, creo que es una buena oportunidad para, pues, ver lo que es parte de la celebración aquí en México. Y, bueno, regresando a lo de los libros, pues, es que yo estoy enamorada de México. Entonces, lo encuentro eternamente interesante. Veo tantas cosas que me llaman la atención y cada vez me encuentro más cosas bonitas que tienen que ver con muchas cosas de la cultura de México. Tanto del arte que hacen en los diferentes estados, como de muchas de las, pues, no sé, de las tradiciones que tenemos, de la comida, de las canciones, de la ropa, de los textiles, que son una maravilla. Y, pues, me llama tanto la atención que hasta tengo, como dijiste hace ratito, Juan, que tengo un libro sobre insectos comestibles porque es parte de nosotros. Y hay gente que lo piensa así como que, bueno, ¿y estos qué? ¿Por qué no tienen otra cosa que comer? Y no sé. Y, pues, se les dice que hay muchos insectos muy sabrosos. Sabrosos, lo que pasa es que en otros países es un poco así como que, ¿qué les pasa, no? Sí, entonces, como dijo también Salvador, pues, también como no comemos chapulines, pero hay muchos otros, ¿no? Y estas tradiciones también de comer flores, porque, pues, comemos flores de calabacita y comemos, este, los cambuches. Este, en el norte también ya, este, San Luis Potosí por ahí, pues, una vez probé los cambuches y me encantaron. También he comido la flor de la yuca, que es deliciosa. Y la flor del colorín, que se puede también usar los pétalos. Los pétalos de zempasúchil fritos. ¿También? Son riquísimos. Sí, sí, además la flor de zempasúchil también tiene... Una historia. Sí, ¿no? Y además tiene, este, puede servir como para curar algunas cosas, este, no es nada más la flor de, 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 como, adicional de Día de Muertos, ¿no? Pero hay, hay tanto, y que yo, pues, mira, yo puedo seguir investigando, porque también tengo cuentos que tienen que ver con, eh, fantasmas y aparecidos de la época no hispana. Sí. Oye, hablando de fantasmas y aparecidos, quiero también hacer unas recomendaciones, porque también de esto se trata alrededor de la fogata. Y yo creo que en estos días estaría muy interesante que Entre Noches y Fantasmas, de Francisco Tario, sea una de las lecturas que nuestros, las personas que nos ven deberían de acercarse. Creo que aquí hay un cuento de un perro, en la noche del perro, que Medardo, tú y yo somos amantes de, de esos animalitos, y este cuento, wow, hace poco lo acabo de leer para una de las transmisiones que hicimos, y estuve a punto de terminar llorando porque me duele mucho, ¿no? Me duele mucho que nosotros no, no, no tengamos la misma sensibilidad que estos seres. Sí, pero bueno, Entre Noches y Fantasmas, de Francisco Tario, creo que es una lectura que se antoja para estos días. No sé ustedes qué piensen, pero, pero sí se antoja. Hablando de lecturas, y hablando de fogatas, me gustaría también invitarlos a que veamos un poquito de lo que fue, o de lo que fueron las fogatas durante este año. Entonces, quiero mostrarles esto, si me lo permiten. Porque esto también es una celebración, estamos celebrando los muertos, pero también estamos celebrando un año de vida. Entonces, imagínense lo paradójico de esto, ¿no? Y que ya habíamos dicho, ya Salvador lo había dicho, ¿no? Es este umbral entre la vida, la muerte, la felicidad, la tristeza, el llorar de alegría, pero también el reír de dolor. Todas estas situaciones que de repente, a lo mejor nomás los mexicanos entendemos. Porque luego otros personas que yo he dicho dicen, ¿qué? ¿Verdad, mi estimado Kiko? Doy fe, doy fe. Así es. Entonces, con su permiso, me gustaría mostrarles esto. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabalístico 13. Hablando de cabalas, ¿no, Medardo? Sí. Y entonces, al paso del tiempo, de pronto había algunos años que no tenían 12 lunas, sino tenían 13. Y entonces, cuando tenían 13, los monjes se veían en unos vericuetos matemáticos para tratar de justificar cómo lo ponían. Y entonces, pues para ellos era un problema. Un problema la llegada de esa treceava luna. Y entonces, pues de allí quedó la tradición de mirar mal un hermoso número que precede al 14 y que sigue del 12. Es decir, que no pasa nada. No pasa nada en el 13, pero también, pues me cambian los números, ¿no? ¿Qué puedo decir? Me daría tristeza ponerle una marca oscura a uno de ellos, aunque el 7 me gusta mucho. También a mí, de hecho, es mi número favorito. Matemáticos para atrás. Así es. Así es. Oye, este, y bueno, también quiero agradecer Tere, Tere y Kiko han sido invitados muy, 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 este, asidos a este, a este programa, ¿no? Entonces, claro que sin ellos, pues no, no podríamos tenerlo. Y miren, desde Tlaxcala, Daniela Escobar, que nos dice saludos. Y que a ella le encanta que hablemos de estos temas. Saludos, Daniela, es un placer tenerte por acá. Y miren, déjenme un suelito. ¿Por qué pueden ver el nombre de Daniela aquí? Porque Daniela es parte del colectivo Lectores en el Desierto y es activa dentro del colectivo Lectores en el Desierto. Entonces, esto les da estos pequeños privilegios. Miren, sale su nombre en nuestros, en sus mensajes. Entonces, véanos, síganos y háganse parte del colectivo Lectores en el Desierto. Que créanme, creo que con las sugerencias y las ideas de todos ustedes, esto ha ido creciendo. Bien. Entonces, hace rato les decía de las leyendas, de los mitos, de Judy que investigaba para hacer sus libros, de cómo es que los libros pueden, pueden, este, ayudar a las nuevas generaciones a mantenerse. Pero también, algo muy importante son los cuentos. Y creo que tenemos el mejor privilegio de contar con un cuentacuentos. Entonces, ¿qué te parece, Salvador? Si te preparas y en un momento dado, sé que llegaste con una invitada. Sí, de hecho, no estoy solo. Si me permiten, si me permiten, sí me gustaría compartirles esta historia, pero solo no lo puedo hacer. Entonces, denme un segundito, voy y traigo a una, a mi invitada. Claro, este, voy a sacarte para que tu invitada no se, no se asuste así de repente. Entonces, déjame te quito de la cámara y ahorita cuando llegue tu invitada, platicas con ella para que digas, imagínate. Claro que sí, me voy a compartir. Oye, nos están viendo hasta España, aunque estén dormidos, pero allá nos ven. Claro que sí, con todo gusto. Bien, y mientras, este, creo que esto, las narraciones orales, las, todo ello es muy, mucho, muy importante. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes tiene algo, algo que decir. Yo te quiero agradecer, yo te quiero agradecer por tomarnos en cuenta, este, para mí ha sido un crecimiento en, en un área en la que, pues, ni soñaba, ni que soñaba, y nos ha permitido acercarnos a nosotros porque en, en los conversatorios que tuvimos, con los distintos tipos de públicos aquí en el Estado. Entonces, también hay que hablar bien del trabajo que hace, porque nos da una apertura. Tenemos un espacio donde podemos hablar. ¿Sí? Un abrazo, Juan. No, no. De Kiko también, porque Kiko ya es de la familia. Y Kiko ya es parte de la familia. No, me siento, me siento parte, parte de la familia, además, y que es verdad, Juan, que siempre, siempre he estado ahí, siempre proponiendo cosas, y, y, y estas fogatas, yo creo que han ido creciendo, y, y van a seguir creciendo, porque, eh, al fin y al cabo de, de, de lo que se trata de, de compartir lecturas, de, uh, se oye algo por ahí, a mí, a ver, Juan. Ay, ¿se oye algo? Sí, se oyen ya los, la brujilla que anda por ahí. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver a ver qué se oyó, porque sí es importante saber qué se está oyendo, eh. Eh, ¿qué oíste, Kiko? Llego con unas risas, me parecieron unas risas. ¿Algo malvadas, eh? ¿Algo malvadas? A ver, espérame, entonces, porque se me hace que ya llegó alguien, eh. Sí. Uh, Salvador, ya estás aquí, ¿cómo estás? Aquí estamos, vengo para compartirles esta historia. Esa historia es de Emilio Lome, eh, que nos la, nos la compartió en su, en su texto Muertos, pero de gusto. Y bueno, pues, quiero platicarles acerca de la historia de esta señora, de esta señora, a la, la señora muerte. La muerte, la calaca, la parca, la catrina, la esqueletuda, la pies ligeros, la pelona, la tilica, la huesuda, como le conozcan. Y ella, ella siempre está conmigo, siempre, todos los días. Ah, Jaime Sabines nos regaló y una de sus frases, uno de sus versos donde dice, todos los días la muerte me dice, me susurra al oído y me dice, vive. Y pues, ella viene conmigo. Déjenme que yo les cuente. Dicen, dicen, dicen y cuentan que hace mucho, mucho, pero mucho tiempo estaba el gran señor de la vida. Y estaba el gran señor de la vida y observaba todo lo que sucedía en el mundo. Cómo se pelean unos con otros, que los de acá contra los de acá, que los rojos contra los verdes, los amarillos contra los azules. Y que se peleaban entre familias, que no se cuidaba todo lo que se tenía. Y bueno, entonces tomó una decisión el gran señor de la vida. Y mandó a traer a la muerte. ¡Muerte! ¡Ven para acá! Y la muerte, ni tarda, ni perezosa, de inmediato, hizo acto de presencia. ¡Muerte! Pues resulta que la muerte llegó. Aquí estoy, señor. ¿En qué te puedo servir? Dime, ¿de qué se trata? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¡Ay, muerte! ¡Muerte! Mira, lo que tienes que hacer es vas a ir a la tierra. Te vas a la tierra y les vas a, vas a seleccionar un pueblo, el que tú quieras. Y ahí les vas a decir que, pues van a caer en el sueño profundo de la eternidad. Van a caer en el sueño de la eternidad. Tú vas a elegir a quien tú quieras. Te vas a ir familia por familia. Y tú eliges a quien quieras. De verdad, señor. Sí, a quien tú quieras. A quien yo quiera. Un niño, sí. Una niña, sí. Un abuelito, abuelita. El que tú quieras. Una mascota. Quien tú quieras. Y así la muerte bajó a la tierra. Escogió México. Para variar, escogió México. Y llegando a México, se fue a un poblado y ahí, y ahí escogió a cada uno, en cada familia escogió a una persona. Y esto lo hizo más o menos así, al ritmo de la música. Ahí voy. Es que está, te digo que está... Y cuentan, cuenta que la muerte entonces llegó. Y de esta familia escogió a la abuelita. Y de esta otra familia, a la mamá. Y de esta otra familia, al tío. Y de esta otra familia, al niño, a la niña, a la mascota. Y escogió a quien ella quiso. En ese momento les dijo, pongan atención, que tienen solo tres días. Tres días para que se despidan, porque a los que escogí van a caer en el sueño profundo de la eternidad. Así que, tienen tres días, despídanse ya. En tres días, yo regreso. Fue entonces cuando todos, todos se pusieron muy tristes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se va a ir mi abuelita? ¿Por qué se va a ir mi abuelito? ¿Por qué se va a ir mi mascota? ¿Por qué se va a ir mi papá? ¿Mi niño? ¿Por qué se va a ir? Y todos se la pasaron muy tristes ese primer día. Estaban llorando. Pero entonces, una abuela, la más anciana y la más sabia, dijo, a ver, un momento, hagamos una cosa. Si son los últimos días que ya vamos a estar aquí conviviendo, ¿por qué lo vamos a hacer así en tristeza? No, señores. No, 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 no. Hagamos una fiesta. Pongamos adornos de colores. Vivamos, vivamos estos últimos días. Así entonces, alguien dijo, oigan, pues yo voy a poner adornos. Yo voy a poner adornos de muchos colores. Ah, pues yo traigo comida. Yo voy a hacer comida, mucha comida para compartir con todos. Yo voy a traer música. Ah, pues yo traigo tequila, mezcal, pulque. Yo traigo de todo para ponernos más contentos. Pues yo voy a poner cohetes. No, pues yo voy a traer pan. Yo voy a traer chocolate. Y así entonces, entre todos, ese día, en el segundo día, trajeron mucha comida. Hubo mucha fiesta, hubo mucha música. Y empezaron a compartir unos con otros. Y se compartían pan y los tamales y la comida. Ya había mole, ya había una gran fiesta. Tanto, tanto les gustó que dijeron, pues repitámosla. Repitámosla para el último día. Y fue así como entonces llegó el tercer día. Y al tercer día estaban, pero ya todos bien felices y contentos, disfrutando. Estaban bailando, bailaban tanto que en mi cuenta se dieron que llegó la muerte. El tiempo se estaba agotando, llegó la muerte y la muerte también se puso a bailar a ritmo de banda. La muerte a ritmo del carnaval. La muerte se puso a bailar también con todos ellos. Y bueno, pues. Gracias. 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 ¿Qué pasa de tanta fiesta? ¿Qué pasa ya de tanta cosa? Ya. Llegó el momento. ¿Ya llegó el momento de qué? Pues me los voy a traer aquí y van a caer en el sueño de la muerte. Van a caer en este momento. En el sueño de la eternidad. En ese momento, todos otra vez se pusieron muy tristes y empezaron a llorar y abrazarse porque no se querían despedir. La muerte entonces, cuando vio que todo esto sucedía, le había gustado tanto la fiesta, le había gustado tanto todo, que les dijo. Ay, ustedes, viven como si nunca se fueran a morir y se van a morir como si nunca hubieran vivido. ¿Quién los entiende, humanos? ¿Quién los entiende? Pero hagamos una cosa. Me gustó esta fiesta. Me gustó esto que hicieron entre ustedes. Así que les propongo una cosa. Si ustedes, si ustedes me prometen que a partir de ahora, cada año harán esta fiesta y pondrán flores y habrá alegría y música y van a compartir entre ustedes lo que son, lo que tienen, sus palabras, sus versos, sus cantos, sus alegrías y sus penas. Si ustedes me prometen que hacen eso, yo, la muerte, me comprometo a que voy a mandarles de regreso a sus familiares. No, probablemente físicamente no los van a ver, pero van a sentir su presencia en las flores, en el viento, en los recuerdos, en las carcajadas, en esas miradas de alegría. Ahí, ahí los van a encontrar. Dicen y cuentan que en ese momento todos dijeron, sí, sí, señora muerte, sí, así lo vamos a hacer. Por eso cuentan y dicen, dicen y cuentan que esa es la razón por la cual nosotros celebramos los días de muertos, que no son las fiestas de la muerte, sino son las fiestas de la vida para celebrar a los que siguen viviendo, aunque físicamente ya no estén con nosotros, pero que ya no están, pero que siguen viviendo en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Realmente, y como te lo dije, ¿no? Creo que precisamente la transmisión de estos mitos, de estos cuentos, ha permitido hacer una gran amalgama de culturización hacia los demás. Además, a mí no me preocupa Oaxaca, porque Oaxaca sé que lo trae y como dijo por ahí Kiko, no, lo maman desde chiquito, pero llevar esto fuera, a otras partes, usar estas plataformas para que lleguen a otros puntos, eso es lo importante y eso es lo interesante. Perdón, aquí algo muy importante es preservar nuestra tradición oral, esto que nos contaron, eso que nos contaron, porque muchas de estas historias siguen vigentes, siguen vivas, porque se siguen contando. Hay muchas historias que no han sido escritas, pero siguen viviendo porque se han contado y se pasan de generación en generación. Yo decía, son historias que pasan de boca a oreja y de oreja a boca. De eso que yo escuché, también te lo cuento y también te lo cuento. Ahí la importancia de, bueno, yo desde mi punto de vista, la importancia de la narración oral y de contarnos, de contarnos la vida, de contarnos eso que pasa con nosotros para que no se pierda. Probablemente, les digo, hay historias que no se han sido escritas, pero siguen existiendo porque se siguen contando. Entonces, para mí, contemos y contemos y contemos para que no se pierda. Contemos la historia, la historia de la abuela que llegó de tal pueblo y que llegó y que pasó eso, y en tal pueblo se encontró al abuelo y pasó y así, esa es mi historia. Sigámosla contando, sigamos contando la historia de cómo llegué yo aquí, sigamos contándonos entre nosotros, porque en cada historia, ahí vamos nosotros. En cada palabra que decimos, allá va nuestro corazón y seguiremos viviendo por las palabras, por las historias. Wow, muchas gracias. Y hablando de historia, Tere, por ahí me dijeron que tienes tú una historia que he platicado. Tengo una historia, tengo una leyenda de aquí, de Delicias. Delicias es una ciudad, un joven tiene apenas, que será, no tienen ni los 80 años de fundada. Entonces, la leyenda a la que me remitó fue de hace, que será, en el siglo pasado, en los años 40, 30. Dicen, 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 porque yo te voy a ganar a ti, que había una catequista que iba a impartir su doctrina a un templo que está aquí en el centro. Y resulta que la catequista, que era de muy buena familia, familia cómoda aquí, se enamoró del padre. Y, pues, tuvieron un tórrido romance, ¿no? Más un día, ella le dice que está embarazada. Y entonces, oh, Dios mío, que tengo que hacer un viaje a Roma. Que discúlpame. Y se pela, se va a Roma. O sea, ahora ellos a dónde. El caso es que la muchacha queda sola, ante una sociedad, pues, que veía con malos ojos a una madre soltera. ¿Qué es lo que hace? Yo vivo a dos cuadras del panteón. Y a dos cuadras de dónde pasó lo que les voy a contar. Una noche, agarró un bote de gasolina. Y aquí a dos cuadras de mi casa, hay unos solares todavía, ya son las ruinas de esas bodegas. Se bañó en gasolina. Y se prendió fuego. Pudo más, según ella, su pecado, que para mí no era pecado. Y entonces, dicen, porque a mí no me consta y porque no lo he visto. Que por las noches, aquí en la calle, que pasa por la esquina de mi casa, las casas que están enfrente del panteón, se ven marcadas por unas manas llenas de carbón. Esa es la leyenda de Delicia. Se llama La Quemada. La Quemada, guau. Interesante, ¿no? Bueno, antes también quiero agradecer a Porfirio Morales, a Luis Hernando Gómez Cota, que nos están viendo desde, a Pedro Ángel, que nos están viendo desde otras partes, desde otros colectivos de mediadores en el país. Entonces, esto es algo muy importante porque, créanme, el esfuerzo que el colectivo que todo es en el desierto está haciendo es unir a los mediadores. Ser un puente y una plataforma para que los mediadores estemos compartiendo lo que la pandemia nos quitó, ¿eh? Porque bien decíamos hace rato, Salvador bien decía, el confinamiento nos evitó el estar juntos, pero la tecnología nos unió. Y creo que debemos de mantener esta unión, ¿no? Vean, Kiko está aquí, desvelado y todo, pero está aquí. Voy a aprovechar para contaros, no una leyenda, sino unos hechos que ocurrieron y que yo he vivido. Yo vivo cerca del cementerio de mi ciudad, Valladolid, tiene como 400.000 habitantes. Es una ciudad más o menos pequeña, más o menos pequeña que grande para las ciudades que hay en México. Es una ciudad pequeña. Al lado del cementerio hay una ermita, hay una iglesia, y hay una esplanada bastante grande que puede caber 3.000, 4.000, 5.000 personas. Es un espacio bastante grande. Y es un espacio muy oscuro. Siempre ha sido oscuro, ahí hay más luz, donde las parejas pues iban a intimar desde siempre. Bueno, pues allá por el año 77, 1977, tres, cuatro parejas que estaban allí una noche, en un día de septiembre, fueron al barrio a decirnos a los que estábamos allí que se oía respirar, que se habían asustado porque en el Carmen, que es la zona, se oía respirar, y se oía respirar muy alto. Bueno, esto se convirtió en... Se fue corriendo la voz y llegaron a ir hasta, yo creo que hasta 5.000 personas, a escuchar, a escuchar, respirar. Y había como tres teorías, ¿de acuerdo? Una era que hacía dos, tres días, habían encontrado muerto en el río, en el Pisuerca, en el río que pasa por aquí, por Valladolid. Habían encontrado un hombre de raza negra. Cuando en Valladolid no habíamos visto nunca un negro. Valladolid es una ciudad muy pequeña, somos todos blancos y nunca habíamos visto nadie de raza negra. Entonces, el cadáver estaba en el depósito de cadáveres que estaba entre el cementerio y la iglesia y decían que si era el negro el que respiraba. Entonces, la gente decía por las noches, vamos a oír, escuchar al negro. Pero no en el barrio que es pequeño. Bueno, y venían de todo Valladolid. Había otra teoría que decía que eran el cura de la iglesia, que tenía la casita al lado de la iglesia, que no quería... Pues, en la guía en Timar, que si era el cura el que ponía sonidos, ponía megafonía. Y luego había otra teoría que fue la que se impuso y la que consiguió que dejase de ir a avalanchas de gente a oír, escuchar, respirar, que eran lechuzas, que en periodo de cría, que hacen un ruido muy similar, la respiración y demás. Yo solo viví con siete años. Entonces, aclarando un poco qué podía haber sido, qué no podía haber sido, lo que está claro es que se oía. Y se oía, no os hacéis una idea. Imaginaros, dos mil, tres mil personas en un espacio abierto, se oía una respiración muy profunda, muy fuerte y como penosa, apenada. O sea, eso hay que imaginárselo para oírlo. ¿De acuerdo? Yo soy de ciencias, entiendo que un negro, un blanco, un amarillo, vengas de donde vengas, si te mueres, dejas de respirar. Un negro no puede ser. La megafonía tampoco. De hecho, el cura murió a los tres meses del disgusto. Eso también está... No, no, se puede constatar. Os lo digo en serio. Porque se le tiraban piedras los chicos para que dejasen de hacer ese ruido, que supone que era ruido. Los medios oficiales, salió en prensa, está recogido en prensa y demás, dijeron que eran lechuzas y que eso en 15 días se iba a acabar con la cría de las lechuzas. Y dejó de ir la gente, porque oficialmente los medios de comunicación salió que eran lechuzas. Es mentira, no se acabó. Duró por lo menos como cuatro o cinco meses más, porque los que vivíamos allí cerca seguíamos yendo oír respirar. Nosotros decíamos oír respirar, no decíamos ni negro, ni lechuzas, ni nada. Y estuvo como cuatro o cinco meses. Las lechuzas no son, porque ahora, por ejemplo, que ya se puede... Por entonces no había internet, estamos hablando del año 77. No había internet, no había nada, pero ahora que puedes escuchar cómo pueden, conocen cómo son las crías o el ruido que hacen las lechuzas, los búhos por las noches, tampoco era. Entonces, no era ninguna de esas tres cosas seguro, pero que se oía respirar de una forma que daba miedo, yo lo puedo garantizar, porque yo eso lo viví, pero yo y 5.000, 10.000, yo no sé las personas que pudieron ir durante un mes por las noches a oír respirar. Todo esto que os he contado es cierto. Hasta lo del cura, que se murió a los tres meses, también es cierto. Impresionante, impresionante. Fíjate que yo he experimentado muy pocas situaciones extrañas. Sin embargo, acá en el norte hay una zona conocida como la zona del silencio, que es un desierto. Pero magnéticamente está, dice la ciencia, que es un punto de atracción magnético por el cual deja, pero los relojes dejan de funcionar. Las linternas de pilas dejan de funcionar. Hay ciertos momentos en los que el silencio es tan impotente que te aplasta. Realmente, yo cuando en mi juventud tuve la osadía de ir a pasar una noche ahí, que según nosotros íbamos a ir a dormir, y yo creo que nadie durmió. De los 20 que fuimos, nadie durmió, porque el silencio era tan aplastante que decías tú, es que no puede ser esto. O sea, esto, pocas veces dicen que el silencio es confortable y esto, pero no. A veces es tan apabullante que aquellos que han estado en esta zona lo pueden constatar. No sé si alguno de ustedes ha osado estar en la zona del silencio, pero es impresionante que no se escuche nada. Y más ante una sociedad que se escucha de todo y acaba. Entonces, son pocas las experiencias que yo he tenido de esa manera. No sé tú, Judy, ¿has tenido alguna experiencia de este tipo? No, pero estaba yo acordando de que cuando era chica había unas historietas que se llamaban Hermelinda Linda, no sé si se acuerdan. Y yo los leía a escondidas y me asustaba muchísimo porque, y me acuerdo perfecto que había una historia de una mujer casada con un hombre que la estaba engañando. Entonces, fue con Hermelinda y le vendió una crema y se lo dio a la, no sé cómo le llegó al amante, pero se lo puso y ella, la mujer, la amante desapareció y lo único que quedó fue la mano. Entonces, la mano andaba caminando por todos lados y yo no dormía porque yo sentía que ahí iba a llegar la mano a mi cuarto. Entonces, me iba yo al cuarto de mis papás, ya sabes, no puedo dormir, me puedo dormir con ustedes. Entonces, creo que me pasé como dos semanas durmiendo con mis papás. Mis papás no estaban muy felices hasta que, porque no solo los cuentos de Hermelinda Linda me asustaban, pero otras cosas también. Pero me acuerdo perfecto y después me acuerdo todavía de lo, de esos cómics y digo, ¿cómo es posible que los leía yo? Porque yo leía al pato Donald y a la pequeña Lulú y a Archie y esos. Pero también debes de haber leído El caballo del diablo. No recuerdo haber leído. Había una que se llamaba El caballo del diablo y estaba muy buena. Pero eso era acá en el norte, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo que eso era acá en el norte. No, no, bueno, a lo mejor sí, porque yo recuerdo a mis primos allá en Saltillo. Ajá. Pero las editoriales eran del centro. En el norte no se producía eso. Eran de centro. Cierto, sí, cierto. Mira. No sé, no recuerdo haber leído ese. Pero sí había, había muchas muy, muy padres y de miedo. Así ahorita que está diciendo Judith, ¿sí? Yo recuerdo, yo recuerdo mucho, bueno, voy a hacer una comparación ahorita. Las películas ahorita de miedo son sangrientas con asesinos, con, pero yo recuerdo mucho una película mexicana que se llama La tumba de piedra. El libro de piedra. El libro Es la del colegio, ¿no? No, era de un niño. De una niña que, de una estatua que había en un, no es esa, hay una que, que hasta el viento tiene miedo, pero yo estoy hablando de la de los 50, no sé qué año sería, pero era blanco y negro. A mí se fue la que me dio miedo. Esa fue la que me dio miedo. Y después hubo otra película que, que ya después que la ves, dices, este es un thriller, esta es una película de asesinatos, pero cuando yo la vi dije, wow, veneno para las hadas. Ah, eso está bueno. Y, y decías tú, es que, ¿cómo es que una película me pueda dar tanto miedo cuando no pasa nada? Cuando hemos visto, este, Resplandor, cuando hemos visto Freddy Krueger, cuando hemos visto Halloween, cuando hemos visto tantas, tantas y otras películas que son tan sangrientas, ¿cómo es que esta simplicidad te da miedo, no? Salvador, ¿te ha pasado a ti algo así? Bueno, del cine, yo era niño, y bueno, en aquel entonces no teníamos para, no, 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 no había todo lo que hay ahorita, y luego el único acceso al cine que tenía yo era a través de una televisión que había comprado mi papá en blanco y negro, pero pasaron, pasaron una, una película que a mí me dejó helado y no tenía nada de muerte, de que, sangrientas, no, no, nada de eso. Fue una, la película de Germán Robles del vampiro, el vampiro mexicano. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es buenísimo! ¡Bravo! ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! Más lejos de la, de la casa ahí, es mucho más lejos, yo salía, pero salía así como que con una cruz no me fuera yo a encontrar al vampiro. O sea, me daba muchísimo, me dio muchísimo miedo, o sea, me, pero me daba muchísimo miedo, me daba pavor, yo no podía pasar en la funeraria porque veía yo un ataúd como el ataúd que usaron en esa película y recuerdo como era así con sus, con sus, este, forrado en tela y con sus barbitas aquí, con sus flequitos y me daba pavor, la, una de las actrices era Carmen Montejo, Germán Robles, Alicia Montoya, esa mujer me daba muchísimo miedo que salía con todos sus cabellos, todos sus cabellos acá, me dio muchísimo miedo. Que era, que era supuestamente la loca de la casa, ¿no? Ajá, pero no estaba loca. No, y en el escapulario, en el escapulario, ahí, me acuerdo perfectamente de la película, en el escapulario, hay un recadito que cuando iban, cuando los, los sirvientes le quitaron ese escapulario antes de meterla ya a la cripta, este, ahí decía, rescátenme por favor porque yo estoy viva, ya fueron y la rescataron y, bueno, yo después, ya, ya cuando llegó eso del internet, en ocasión, pero esa, esa película se me quedó, se me quedó y ya después en el internet encontré un fragmento, dije, esta es la película que de niño yo veía y me daba muchísimo miedo, yo la quiero, dije, voy a buscarla, voy a buscarla hasta que la encontré, fui a la feria de Guadalajara, no la encontré, en México no la encontré y aquí en Oaxaca la encontré, en la librería educal, ahí la encontré, en original y dije, esta yo la quiero, es una joya, leyendo ya, eso, toda, toda la película fue grabada en estudio, no tuvo ninguna locación, todo fue grabado en estudio, para mí es una belleza de película, la veo y, y me sigue despertando todavía eso de, el vampiro y cómo se, cómo surgía y, no, me agradó, esa película con esas películas, y esa película se me dio muchísimo miedo, y luego el manejo que tenían, porque era en blanco y negro, no veíamos la sangre, le podíamos ver hasta el cordón al murciélago y de todas maneras teníamos miedo, pero un manejo del suspenso muy padre, muy padre, que es lo que han perdido las películas actualmente, porque todo es sangre, 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 no hay un suspenso, el, cómo le llaman en, es el terror psicológico, como Hitchcock, Andale, el que nos dan, ese es el bueno. Sí, porque yo, yo me, creo que vi esa película también, y no la vi completa, pero de repente había como, ya sabes, humo, este, vapor, y ya salía el vampiro, pero se veían los hilos, de, 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 entonces yo estaba botada de la risa, porque, pero cuando eres más chico, pues, ¿sabes qué? no te fijas en esos detalles, o le entras tanto en la historia, que, que no te fijas en eso. Es que te permite crear esa ficción, o sea, tú crees, o sea, aunque veas los hilos, y de, y, 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 hiciste el vampiro, recuerdo que tenía una escena en donde creo que decía el conde a Lucart, y le pusieron un espejo y decía Drácula, yo era niño, y eso fue un gran descubrimiento para mí, y entonces a ver, y escribí así a Lucart, y lo puse en el espejo, no, si es Drácula, si es Drácula, y así como que no, si es, si es. Después de ella, si te fijabas que todos se vieron en el espejo, porque si no iba a ser un vampiro. Sí, 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 eso sucedía. Me da risa por todo eso que pasé, pero sí, y esa para mí fue una película, una anécdota muy padre que tengo, y compré la película, la compré en la original, ahí la tengo. Oye, Melardo, ¿tú has tenido alguna situación de este tipo, sobre todo cuando eras más chico, no me imagino? Eh, no, 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 yo creo que, yo creo que hay personas más sensibles que otras, por ejemplo, eh, 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 mi hermana tiene unas antenas muy, muy sensibles para este tipo de temas, o una, eh, querida amiga, eh, 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 artista, Ramona Flowers, también. Claro. Tiene, este, eh, tiene, tiene mucha sensibilidad y percepción al, al, al respecto. Más bien estaba yo pensando al, eh, eh, en torno a algunas cosas que se dicen sobre qué es lo que asusta, ¿no? Y hay como tres elementos muy básicos y estas películas y el Halloween, todo esto nos van en esa dirección. Primero nos asusta lo, lo, lo desconocido. Es decir, cuando estamos en la noche y de pronto los gatos en Brahma que maúllan como si fuera un bebé perdido en la noche. Y entonces, este, eh, no saber si eso está ocurriendo o no, o la puerta que rechina, o, eh, la puerta cerrada, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás del otro lado? Que es lo mismo de Stevenson y la pata de mono que yo decía hace rato. Hay pocas cosas que nos aterran tanto como lo desconocido. Y eso se une al asunto de que nosotros como seres humanos no queremos que nada cambie nunca. Y lo único que va a pasar en la vida es que las cosas van a cambiar, pero no queremos lo, lo, lo desconocido. Tenemos mucha reticencia a ello, por una parte. Lo segundo que, eh, que nos causa susto es lo que rompe las reglas de lo que tenemos por conocido. Es decir, si ahorita, eh, atrás de la cámara comienza a subir mi perrita, eh, por la pared como si fuera en el suelo, pues nos vamos a espantar todos porque sabemos que la gravedad no funciona así, ¿no? Si estamos platicando con nosotros y yo mientras, mientras platico me quito la mano y con la mano me rasco la cabeza, también nos va, nos va a espantar porque lo que se sale de las reglas de lo que encontramos nosotros por conocido es lo que nos, nos lleva por completo al susto. Y la tercera categoría es lo extraño. Él está, esto es incluso delicado porque está implicado en el tema de una profunda xenofobia que tiene la humanidad en el ADN, ¿no? Entonces tenemos nosotros que pelear contra la reacción hostil hacia lo que es distinto a nosotros. Y en esa relación de lo distinto a nosotros, entonces es donde entran todas las historias de los monstruos, todas las historias de los alienígenas, todo eso que no es como yo y que nos lleva a rechazarlo en primera instancia. Dicho sea de paso, hay quien dice que todas las leyendas de duendes, de gnomos y de todo eso probablemente se tratan de una memoria ancestral de cuando hace más de 10 mil años compartíamos mundo como humanidad con los Neandertal, que eran otra humanidad. Y entonces esa memoria de esos otros que eran como nosotros, pero que no eran nosotros y que vivían debajo, en agujeros en el suelo, debajo de las cuevas, como tantas criaturas del folclor de muchos lados, ¿no? Es el eco de esos Neandertal. Dígase también que muchos Neandertal se fundieron en el ADN cromanión, así que tenemos que todo sale de los bichos. Hablando de eso, y déjame te interrumpo, qué buena memoria Neandertal tienes, ¿eh? Porque déjenme les presumo. Ay, muchas gracias. Todos los cuentos de brujas, hombres lobo, vampiros, elfos, duendes, dragones, unicornios, hadas, y toda una serie de personajes que este hombre Neandertal, con una memoria Neandertal, pero con una sensibilidad enorme, ha hecho. Gracias por la flor, Juan. Y realmente, créanmelo, buscar estos libros, aparte de divertidísimos, te va a enseñar de un mundo fantástico, muy interesante. Realmente los he estado disfrutando mucho, y yo quería ponerlos en la mesa, porque también hablar de esta fantasía, o hablar no nada más de los muertos, sino de todas estas entidades que existen. Ahorita hace rato decías que lo desconocido es lo que nos causa miedo. Yo recuerdo mucho algo que mis padres me decían, cuando vayas a oscuras y tengas miedo, ve nombrando las cosas. Y entonces tocaba algo y decía, esto es una silla, esto es el refrigerador, esto es esto, el problema, cuando tocaba algo que no sabía cómo se llamaba. Porque mi vocabulario no estaba tan grande, y decía, esto qué... La bruja. O que mi hermana había olvidado poner su chalina de pelo de conejo en la silla, y tocaba así, decía, esto y estos pelos. O sea, cuando la costumbre se rompía. Porque, digo, ahorita afortunadamente tenemos ya muchas luces, el teléfono, siempre estamos como muy alusados, pero cuando yo estaba joven se apagaban las luces de la casa, y cuidadito comprenderlas, porque se levantaba el dueño de la casa y decía, luces apagadas, y ya no quiero nada. Ir al baño era terrorífico. En nuestras infancias, no sé las suyas, pero en la mía era terrorífico, porque sí, al igual que Salvador, el baño de la casa de mis padres, estaba muy lejos de las habitaciones, estaba casi afuera en el patio, y luego por acá hay unos pequeños bichos voladores que se llaman cucarachas. Cállate. Mutantes. Que vuelan. O sea, nuestras cucarachas vuelan. No sé si por allá también, Salvador, pero aquí nuestras cucarachas vuelan. Y son unos animales como del tamaño de este ratón, ¿eh? Sí. Increíbles. Cuando salgas al patio en la noche, las oías... Y dices, pues que son vampiros, son murciélagos, son que son. Y a la mañana ya las veías reptando por ahí, ¿no? Pero en la noche, ¿verdad? Y tú sabías que eran. Pero estos imaginarios te hacen eso. Y creo que los entes, los gnomos, los elfos, nos preparan para algo más. Nos preparan para vivir una vida de reconocimientos, de cosas. Bueno, eso es lo que yo creo. No sé. Kiko, ¿tú qué pasa por aquellos lados, no? No, aquí, tema de duendes. Sí, desde toda Europa, muchos de esos duendes, de esos seres que dicen que han habitado, que dicen que habitan. Muchos parten de la cultura celta, como decía Medardo. Y sí que, de eso sí que hay bastante tradición en cualquier pueblo, en cualquier zona, de pequeños. De hecho, hay libros, hay bestiarios de nombrando cada uno con qué características, cómo se comportaban, qué tenías que hacer y demás. De eso sí que hay bastantes leyendas y cuentos en torno a las hadas, a los elfos. Bueno, tienen diferentes nombres. Aquí sí que, en ese sentido, sí que existe sobre todo relacionados con el tema del bosque. Siempre viviendo en el bosque, siempre protegiendo el bosque, siempre protegiendo su casa e intentando defender de los que vinimos como intrusos a meternos allí dentro de esos bosques. Oye, hablando de bosques, aquí en Chihuahua, ahorita ustedes lo vieron, en el pequeño cortito que le di, los bosques son impresionantes. Y realmente, ahorita me estoy acordando, ahorita que dijiste, porque a mí me gustaba mucho escalar y mucho ir a estos lados. Y el unular del viento, de repente, a mí me asemejaba esto. No sé si ustedes lo hayan oído. Pero, de repente, yo nomás escuchaba esto. Así, ¿no? O sea, de repente decía yo, ¿de veras? ¿De veras? ¿Puede oírse así? ¡Echo horror! No, pues yo nunca he oído, pero nunca me ha tocado esos gritos. ¡Ah, por favor! ¡Ah, bueno, tengo! Pero, de repente, así, o sea, y sabemos que es el aire, ¿no? Porque, pues, sirva por entre las... Pero, sí, de repente, dices tú, ¿qué es esto? Este, antes de seguir platicando, y como les dije de nuevo, este es un programa... Bueno, quiero agradecerle a Carolina, que dice que las cucarachas tipo drones, que también debe de ser por allá, por Baja California. Pero las tolvaneras, precisamente, Carolina, las tolvaneras hacen esos ruidos, son estos pequeños juegos que la naturaleza nos hace. ¿Las tolvaneras? Las tolvaneras, sí. Ya últimamente se escuchan con balazos y con esto, ¿ah? Pero... No, esto es una fe. Esto es una fe. Este, bueno, pero como les decía, este también es un programa de hablar de estas cosas, pero también de agradecer. De agradecer a tantos y tantos invitados que tuvimos durante un año, y, pues, claro, ¿no? El equipo dijo, vamos a agradecerlos bien. Entonces, los invito a ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Qué bonito! me llenó de emoción ver tantas y tantas gentes y estar aquí con algunos de ellos repitiendo y estrenando también nuevos invitados se dice fácil ¿no? se dice fácil 12 programas 12 meses ininterrumpidos y con este 13 pero fue y es un gran aprendizaje desde el primer día ¿qué pareció Kiko? ¿me sentiste? increíble yo creo que participé en la segunda me parece y como ha ido creciendo es un lujo es para felicitaros a todo el colectivo y a Tijuana no, no, no realmente este es un trabajo en equipo creo que es indiscutible ¿cómo ves Salvador? 12 meses bueno, genial es esta parte que nos dejó la pandemia también que bueno, ahora se puede podemos hacer buscamos otra alternativa como una alternativa y es esto no podemos reunirnos que a lo mejor físicamente no lo podemos hacer pero presencialmente nos enlazamos hasta España con Judy con Medardo y probablemente no con Tere probablemente no nos podemos ver así físicamente pero estamos en línea entonces y nos pudimos juntar entonces es es maravilloso y lo que yo considero es que siempre siempre hay una siempre hay una esperanza siempre hay una esperanza ante todo hay algo que se puede hacer siempre hay una alternativa hay algo que se puede hacer ¿no? entonces pues nada que me me agrada mucho y bueno gracias por la por la invitación y bueno como como dice esa canción quien dice que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón que hermoso este pues miren déjenme les digo y para para ustedes llevamos dos horas con quince minutos no sé si ya se les hizo mucho pero yo creo que sería hora de de aprovechar primero para agradecer a todos por estos doce meses que nos han permitido estar al aire me gustaría hacer un brindis con todas estas personas que nos acompañaron sí creo que por ahí todos tienen su su tacita de café yo como dicen que para todo mal mezcal pero para todo bien también para que sea un litro y medio litro y medio así es y salud y segundo agradecer a ustedes por estar conmigo en esta celebración por estar platicando de de algo que a mí siempre me ha fascinado que son los cuentos de terror y los mitos y todas estas elucubraciones mentales que nos podemos hacer nosotros para darnos miedo y pues nada me gustaría ver si si le seguimos o vamos cerrando un poquito a lo mejor vamos cerrando ¿no? porque Kiko también son las cuatro de la mañana ¿no? hay que tener consideraciones bueno de nuevo les digo les agradezco mucho en haberme acompañado y pues quien quiera cerrar empezar a cerrar yo estoy de acuerdo contigo con el asunto de que no hay que echar en en saco roto todo el aprendizaje de las redes sociales para contactarnos yo creo que finalmente pues de lo perdido lo hallado y quizá hubo un salto de cinco diez o veinte años dependiendo las circunstancias de cada persona en la comunicación de de a la distancia ahora ya es normal en cualquier parte del mundo que el trabajo pueda llevar llevarse así y en esta normalización en efecto tenemos este hermoso encuentro de distintas regiones del mundo ¿no? a nuestro amigo Allende del Mar y definitivamente que este es una oportunidad que nos da la vida para todavía seguirle adelante muchísimas felicidades muchísimas felicidades aquí a las fogatas del desierto y todas las que vengan gracias 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 Medardo y y esperemos que sean muchas más ¿no? muchas más si si quieres sigo yo la verdad es que nos conocimos en y nos conocemos quitando a a Judy que sí que nos conocemos físicamente bueno con el resto ha sido siempre vía vía online ya más de una vez yo creo que con todos porque con con Juan infinitas con Salvador estuvimos haciendo un diplomado en San Luis Potosí uno de España uno de que hacen un español un no sé cómo se dice uno de Chihuahua y uno de Oaxaca en San Luis Potosí bueno es cachis de chiste ¿no? y la verdad es que bueno pues ahí ahí estamos con Tere también hemos estado ya más de una vez y con Eduardo también para mí es un ha sido un placer como me como habéis acogido en México como ha sido a través de de la red y sobre todo aquí a través de las fogatas ¿no? simplemente dar las gracias decir que para mí esto ha sido todo un ha sido un placer y yo espero que que el colectivo siga creciendo y que estas fogatas bueno pues sigan sigan avanzando porque independientemente de que se pueda hacer con online perdón se pueda hacer de forma presencial también se pueden seguir haciendo cosas mixtas de hecho hicimos una una fogata mixta y yo creo que funciona también muy bien en torno a la poesía muchas gracias por todo y que vengan muchas más así es ya hicimos nuestro experimento híbrido ellos estaban en España en presencial tres poetas mientras nosotros estábamos acá en virtual y estamos aprendiendo quiero quiero saludar también a un gran poeta y amigo de Ciudad Ojalá de Chihuahua a un gran maestro Agustín García que nos está viendo si este bienvenido espero te esté gustando esto eh Judy palabras cerrar darles las gracias por la invitación me emociona mucho que los estoy ayudando a a celebrar el primer año espero que que sigan con esto porque ha estado muy rica la conversación me ha dado mucho gusto conocerlos les digo ya conocí a Kiko pero conocer a los demás también ha sido una experiencia muy linda para mí gracias de nuevo y felicidades al contrario gracias y espero un día poder leer tus libros y que sean autografiados y tenerlos por acá y presumirlos así como presumí mi baraja mi baraja medardiana sí sí es un nuevo término medardo tengo que tengo que buscar esa baraja yo este año en la fila intentaré localizar que no los conozco pues importa quizá hay algunos entrando a la filig en el rincón de la derecha a la esquina allá a la esquina de la derecha cerca del pasillo de infantiles esta Delfín Editorial allá hay algunos de hay algunos de esos Delfín Editorial tomo nota pero algunos 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 como desprezo un huido Juan yo sé desde chiquito que eso Salvador bueno pues agradecer agradecer la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes y bueno desear larga vida larga vida para el colectivo lectores en el desierto y sigamos construyendo nuevas posibilidades sigamos construyendo nuevos mundos sigamos construyendo porque a eso venimos a construir a hacer cosas a compartir y bueno pues muchas gracias gracias y larga vida al colectivo gracias gracias y de hecho déjenme les platico cuando yo conocí a Salvador una de nuestras primeras pláticas precisamente fueron estos puentes Salvador es cabeza de un colectivo que se llama colectivo colibrí y además colectivo de lectores por la paz es un colectivo de narración oral de narración oral aquí en Oaxaca hay muy pocos pocos narradores y aquí en mi pueblo yo era el único y entonces dije no, ¿por qué? vamos a hacer más y entonces comenzamos a trabajar para hacer más ahora somos 10 cuenteros 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 y cuenteras por la paz cuenteros y cuenteras por la paz y yo desde un principio le había dicho es que tenemos que hacer estas ligas tenemos que hacer estos enlaces que en Chihuahua conozcan lo de Oaxaca que en Oaxaca conozcan lo de Chihuahua que en España conozcan lo de Oaxaca y Chihuahua juntos porque en el colectivo hay gente desde Argentina Gisela que está en Nicaragua es decir hay muchas personas que ya no están en estado ahí siguientes entonces es muy interesante si unimos colectivos si unimos esfuerzos creo que vamos a llegar mucho más mucho más allá precisamente haciendo estos puentes Dere dice que solos llegamos más rápido pero en colectivo llegamos más lejos entonces yo le apuesto a eso a la colectividad a esas redes a compartir entre todos yo también yo también y de hecho bueno pues aprovechando esas redes también quiero decirles que otro proyecto del colectivo es la Gaceta Dunas todos los que nos estén viendo pueden publicar en Gaceta Dunas que es una revista hecha para los colectivos y por los colectivos precisamente para comunicarnos estas experiencias ¿sí? pero no está cerrada solamente a los mediadores cualquier persona que se dedique a la difusión de la lectura a la difusión de la cultura está invitada a participar con nosotros pueden buscarnos en Gaceta Dunas punto com y ahí estará toda la toda la situación para que ustedes puedan mandar sus publicaciones Teresa me llamo Teresa Teresa de Jesús no Teresa Marta este bueno Teresa Marta tú eres tú eres un pilar y fuiste un pilar y sigues estando aquí conmigo este hay otras personas por ahí nuestra queridísima compañera de Chihuahua o cual de todas es que tenemos Amelia tenemos Amelia Amelia Valdez Amelia Valdez que entre los tres hicimos esa locura de ponernos a hacer conversatorios en línea y que después surgió la fogata muchas gracias muchas gracias Tere porque sin esas palabras y sin ese empuje que en ese entonces me diste no hubiese hemos cumplido 13 programas hoy no no gracias a ti que bueno que seas perseverante no hay que quitar el dedo del renglón si es cierto que puede haber cosas presenciales que bueno que las haya pero esto no se debe dejar porque podemos estar como ya lo dijeron los compañeros con personas así como Kiko que está tan lejos de nosotros sabrá Dios al rato hasta conchino pero el caso es que esto no se debe de perder porque así como lo dijo Salvador también la palabra la palabra la palabra no se pierde aquí aquí se guarda en el mismo face entonces si no lo pudiste ver ahorita lo vas a ver después entonces para mí es un orgullo estar aquí Juan y va a ser un orgullo seguir trabajando contigo y vamos a ver qué nos espera el año que entra yo digo que muchas cosas buenas y lo mismo invitar a los que estén escuchando viendo que hagan saber sus inquietudes por qué porque también para el cerebro que es Juan de la fogata necesita ese alimento las inquietudes de qué les gustaría de que se tratara la fogata un abrazo a todos y un gusto conocerlos a los que no les conozco y bueno ya para terminar y y por cierto la fogata generalmente tiene un un formulario para que inscripciones y en esta ocasión este formulario les va a dar acceso a todos los que se registraron precisamente a poder participar en nuestra biblioteca virtual exclusiva para mediadores y mediadoras que es una colección que hemos estado recolectando bastante interesante que así de entrada están los doce libros del programa nacional aquellos antiguos que ya son difíciles de conseguir están ahí más otros tantos libros más que que se han estado recopilando que son trabajos muy importantes para los mediadores entonces todos aquellos que se registraron en el en el formulario les voy a hacer llegar la liga para que puedan acceder a esta a esta biblioteca que espero les sea muy útil en su haber como mediador pues nada me despido me despido por esta noche 30 de octubre porque ya empieza la ola de la bruja entonces es importante estar preparados es tan importante recibir a aquellos que nos vienen y nos visitan y sobre todo es importante abrazar nuestras costumbres colectivo electores en el desierto les agradece a todos por su presencia les agradece a los invitados y continuenos viendo último sábado de cada mes y por lo pronto déjenme les platico la siguiente fogata va a ser una fogata muy especial porque vamos a transmitirla desde la ciudad de Guadalajara Jalisco desde un lugar mágico lleno de letras lleno de hojas lleno de libros desde la FIL internacional desde la feria internacional de libros en la ciudad de Guadalajara alrededor de la fogata imagínense entonces los esperamos el próximo sábado último sábado del mes y pues nada disfruten mucho de esta noche de este fin de semana de muertos coman mucho beban mucho disfruten mucho lloren mucho rían mucho pero sobre todo manténganse abrazados siempre hasta la próxima hasta la próxima